Ellos tienen el control. ¡Qué vaina! Cándale por el vacío a los que compiten. Y es malo. Amagando sin la mano. Haciendo mueca. Muchas gracias a toda la gente que está con nosotros en este otro episodio de Puro Show. Muchas gracias a todos los participantes que están en el día de hoy participando. Los participantes participando. ¡Mátenlo! ¡Se está comiendo y no boca! Muchas gracias al hermano de Yechoki que está con nosotros en el día de hoy. Gracias también a esa bandija de la prensa. Ese rena cuajo. Gracias también a mi hermano Negra Pola. ¡Uyuyuy el chilete! ¡Ese soy yo! Y el que ustedes no ven el look está por allá atrás. ¡Yo soy Tony Flow! ¡Ajá! ¡Estamos completos! ¡Estamos completos! ¡Estamos completos! ¡Dejamos un hiquenso completo! ¡Estamos completos como el Vengador cuando se transformaba! ¿Ustedes acuerdan? ¡Jabrón, los puñequitos! ¡Es un Vengador! Era por parte que se transformaba, hermano, ¿verdad? ¡Ah! Tú sabes que el Vengador, él venía en un motor, ¿verdad? Y él se tiraba de... ¡De donde sea! De donde sea. Y dejaba el motor botado. Pero vean que el motor nunca ni una luz se le rompía. A un tío le pagaban para ir a recoger el motor. ¡El recogedor de motores de el Vengador! Unos muñequitos de un robot y el tipo que estaba en la cabeza del robot, saltaba de un sitio, ponía los puños juntos y se convertía en la cabeza. ¡Ajá! ¡En un caco! Que le mandaba a todas las partes. ¡Mándame los brazos! ¡Mándame las piernas! Entonces él se convertía... ¡Pah! Y ahí se ensamblaba. Parte por parte. Maestro, lo grande era de eso, que allá en la República Dominicana, cuando era Luce Iber, el Vengador se quedaba como a mitad. A veces quedaba uno esperando, sino luego llegaba. A veces en el capítulo ahí mismo. Oye, él quería que le dieran continuación a la vaina. ¡No, no, no! Un muñequito bueno. ¡Ey! Y Centella, Centella era duro también. ¡Centella! Y lo tón del capítulo. Era un tipo que andaba en un motor siempre, Centella. Sí, Centella, sí. ¡Bum, tum, bim, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! Eso era muñequito, hermano. Sí, ese era el intro de la música. Pero no está callado, porque él no veía muñequitos. Lo veía el pombo. El pombo. O vos es poja. O vos es poja. ¿Te acuerdas cuando robamos bicicletas? Cuando todos los otros veían muñequitos. Yo estaba ocupado. Mientras ellos veían a los muñequitos, nosotros les robamos la bicicleta y la vendíamos por partes. Y fiábamos, la vendíamos por partes por mango. Y se daban cuenta, venían y se vengaban el vengador. Arróbate mi bicicleta. Llamen a Mirna. No, yo me acuerda que tú se la mandabas por partes. Primero el sillín, después el cuadro. Ah, pues eso era Mirna, la prima de prenda. Sí, sí. Un día la bicicleta fue un pedazo. Era un tin. Era un tin. El tin vengador. El tin vengador de Bonao. El diablo. No, yo no me recuerdo, oiga, yo no me recuerdo de ninguno de esos muñequitos que ustedes mencionaron. Nada más a los tóndecas. Oiga, a los tóndecas. Pero los otros no. Los otros muñequitos yo no los llegué a ver, ¿no? No me recuerdo. ¿Se acuerda de Voltron, hermano? Ese sí, ese sí. Eran cinco leones, ¿no? Eran que eran Robose. Ajá, ajá. Mire que. Robose del más allá. Robose. Que ahora sacaron la de los Transformers, que son como de bestia, de animal. Ah, sí, sí. Muy buena que tal. Está buena. La gráfica y la cosa, sí. Es que los tiempos van cambiando. Como dice Chucky, el tiempo va adelantándose, el futuro se va acercando y el pasado se va alejando. Y el final está llegando. Ajá, sí, sí, pinte. Ay, ay, ay. Bobo. Ay, Bobo. Aprovechen, aprovechen. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Ay, Bobo. Explíqueme esa palabra. Yo nunca la he podido entender esa bala. Ay, Bobo. Porque el dominicano inventó esa bala. Que hay problemas, que hay... Bueno, pero Bobo, que yo sabía, que yo sabía, era un juguetico que le daban a uno a otro domingo. A lo bebé, para que se tranquilizara. Un pasifaje, un pasifaje. Exactamente. Entonces, si te daban eso para que te tranquilizara, cuando tú dices que hay Bobo, porque hay problemas, yo no entiendo. Por la geológica. Quítale el Bobo, para que usted vea. ¡Oh! Que va a haber un Bobo. Ahora entiendo. Si le quita el Bobo al niño, hay un problema. Sí, pues yo me recuerdo que a San Tomín que le goceaba el marido, a la novia. ¡Pállale el Bobo al tamaño! ¡Pállale el Bobo al tamaño! ¡Pállale el Bobo al tamaño! Y si el problema es mayor, hay un Bobote. ¡Un Bobote! Es así, van cambiando los tiempos. Es bueno. Es bueno. Hay que seguir caminando. Evolucionando. Eso es. Bueno, yo hablando de cambiando los tiempos, antes a uno le ofrecían como de que, señor, yo no tengo dinero para pagar. Te puedo pagar con una manzana, con una naranja, con una yuca. Una vaca, una vaca. Exacto. Dos helados. Yo tengo dos gallinas ponedoras allí. ¿Usted no las quiere? Sí, porque no tengo para pagarte. Pero, ok. El tiempo va a cambiar. Ya me estrué que... Ah, estrué que... Estrué que es tu sabato. Estrué que... Señores, el error más grande que usted puede conocer es decirle algo a la cácara de Sony. Calizo esto. No, pero estamos hablando, compañeros. Estamos comunicándonos. Es lo que desarrollamos. Estamos conversando, ¿no? Saber por dónde viene. No, yo les voy a decir, pues ya. No se desesperen. No se desesperen. Es de mí que iba a hablar. Es que alante de la joyca no se puede vender soja. No se puede vender soja y ni ponerla barata. Que compran 12 yardas. ¿Qué pasó, hermano? Soja de barco. Bueno, digo yo de eso que en el tiempo va cambiando. Antes uno ha sido un trueque cuando no tenía dinero para pagar y uno le daba un pollo o algo a una gente. Si usted iba a un restaurante y no tenía para pagar, fregaba los platos. Exacto. Pero trueque es como un intercambio, ¿verdad? Exacto, exacto. Para estar claro. Porque hay algo ahí. Hay bobo ahí. Hay un intercambio ahí. Esto es tacita de estos tiempos. Cuidado que yo estaciaba. Cuidado que yo estaciaba. Yo soy tacita, hermano. Tenga cuidado. Y no de café. Cuidado. Entonces, los trueques han cambiado. Ya no hay gallinas que intercambiamos. Ahora la gente ofrecen favores sexuales. ¿Cómo? ¿Eh? Le estás rompiendo los huevos adentro. Antes era carne de gallina. Ahora es carne normal. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero una pregunta, hermano. Mujeres, 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 mujeres. De todo tipo. Porque el que come de todo no pasa hambre. Dicen. Cuidado con esto. Eso dice. Y no pregúntele el hueco. No le digas así. No le digas así. Pregúntele a la prenda, por favor. No le digas así. Por favor. Por favor. ¿Por qué, amigo? Por favor. Prenda el tacita nuevo del grupo ahora. De nuevo tacita aquí, compañero. Que se ha topado con un par de intercambios. Que le han querido hacer la gente. Oh. Dígase. Yo quería hacerle esa pregunta. Favores sexuales entre hombres o mujeres. ¿Qué? Y le está yendo bien a él, me dijo. Sí. Lo veo hasta gordito. Se va temprano. Tiene clientes en todos los lados. Entonces, el pregúntele tuvo un percance en el fin de semana pasado. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que me ha pasado ya un par de veces. Me ha pasado ya más de tres veces. ¿Qué le pasa? Ya, eso no es coincidencia. No, no, no. No, no. No, no. Se riega la voz. El de Tesla. Habla con él. Él camina. ¿Qué? La prenda 911. Llámalo al que le entre estoa. Si no hay efectivo, este cobra con lo que está. Sí. Llámalo a esos de las nueve, que dice, ¿quiere ir siempre a las diez? Porque después del trabajo y se va de una vez. Si tú se lo pides, te la mete. Él salió a dar par de vueltas. Compró un Tesla. ¿Qué le pasó, hermano? Díganlo a la chile. Está yendo bien, está yendo bien, está yendo bien. Está brillando. Oiga, hermano. ¿Y ese guillo de Tesla que él tiene los pies? Pues sí, yo quería hacerle esa pregunta, como yo soy nuevo en la vaina de estas. ¿Qué? Yo quería hacerle la pregunta al negra pola y al chilete, como ellos dos eran tazitas. ¿Qué, hermano? Haciendo Uber, taseando, vamos a decir. ¿Qué? Usted está explorando el mundo del licenciado del taseo. Sí, claro. Usted es licenciado de que mete tazita, de que saca la licencia, es licenciado. Ah, por eso es. Ay, yo me salgo que no. Ah, bueno. Usted le pone nombre y le dice, llámame el diablo porque te llevo. Dios sea. El diablo. Yo que lo conoce. ¿A ti fue que te llevo el diablo anoche? Ahí viene su cajito negro, sí. Le voy a poner así a la placa mía. El diablo. Cuéntenos, hermano. Diga su experiencia, cómo me está yendo. Ya han habido como tres ocasiones, loco, que me ofrecen darme sexo oral. ¿Cómo? Sí, los pasajeros. Qué heavy, hermano. Varones, hermano. Varones. Usted no dejó de sacar en las manos. Hermano, se empieza por algo, ¿no? Claro, pues yo. Pero yo me quedo tan sorprendido. Y eso es normal, de que la gente le pida eso a un taxista, hermano. Pero espérese, hermano, espérese. Usted dice sexo oral. ¿Cómo se introduce? ¿Cómo le hacen el asentamiento? Porque pasar de un Ray a tener una conversación así muy personal, hermano, es difícil. Lo primero, oye, lo primero, lo primero, el chamaco ese se montó ahí atrás, ¿verdad? Y me dice, ¿tú eres cajilloquín? Digo, sí, tú eres vaina y tú sabes. Usted la prenda, para que prenda algo aquí. Para que prenda algo aquí. Era una dicoteca, ¿verdad? Tú tienes que asegurarte a quién tú vas a recoger. Tú vas a recoger a gente borracha y vaina. Yo le pregunto, sí, era el muchacho que iba. Cuando va ahí, lo primero, lo primero que me dice, ¿tú eres dominicano? Y yo digo, sí. Me dice, yo pensaba que tú eras moreno de aquí. Digo, no, yo soy dominicano. Lo segundo que viene, qué hermoso tú estás. Digo yo, ¿cómo? Oye, vino, vino. No le dijo, tú estás bueno. Le dijo, qué hermoso. Y dice, ¿cómo? No, ve más primero. Le digo yo, ¿cómo, amigo? Me dice el... Repéteme, repéteme. Le digo yo, me dice a mí, ¿tú vas mucho al gimnasio? Digo yo, no, yo iba antes. Yo voy a dejar pasajeros. Está bonito, está bonito. Le me ha dicho, yo tengo un amigo que va todos los días. Que va todos los días. Y me cuenta cómo es. Y él está cita por lo de día. ¿Y qué más le dijo, hermano? ¿Qué? Hermano, y el chamaco ahí como que se duerme. Y ya yo me quedo callado. Vamos. Se durmió. Oye, ¿cómo fue? Primero, lo puso en remojo. Ajá, sí, sí, sí. Y luego se acostó a dormir. Deja que la vaina funcione. Sí, sí, sí. Le echó cloro. Ajá. En ese momento que él está durmiendo, tú sabes lo que hay en la mente de prenda. Oh. Te ves hermoso. Sí. Con eco. Te ves hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Tú vas al gimnasio? Sí, hasho, 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 hasho. Esa vocecita en la cabeza vacía de él. Ajá. Y lo bolsillo con hambre. ¡Tírale algo! ¡Nunca! ¡Nunca! Continúe, hermano. Sí, ya lo hay, ya lo hay. Después Tigre viene y se despierta, mano. Ajá. Y, loco, deja de estar tocando esa vaina. Este video no más duro que el diablo. Viene y me dice, loco, oye, ¿cuánto tú me cobras por un sexo oral? ¿Qué? Pero tú a él o él a ti. No, él me dijo, él a mí. Ah, pero no había que decir nada, entonces. O sea, él me dijo, ¿cuánto tú me cobras por yo? ¿Tú sabes? Pues dejarte que... Sí, pues tú dejarte que yo... Sí, loco. ¿Qué cabece? ¿Qué cabece? Le digo yo, amigo, ¿cómo fue que usted me dijo? Me dijo, oye, ahí mismo. Sí, porque él quería confirmarlo. Claro, claro. Sí, porque dijo, venga, a que me lo haga a mí. Pero, ¿y qué tal yo? ¿Me voy a quedar yo sin nada? ¿Qué tal yo puedo, no? Que sea recíproco. Oye, ¿cómo lo dijo? O sea, amigo. ¿Qué? ¿Qué fue lo que usted dijo? ¿Qué amigo? Y el tipo del otro lado, diablo, ya somos amigos. Me mandó para el friendzone. Ya. Le había dicho, papi, pero ¿cuándo sí? Amigo, amigo, amigo. ¿Qué? Cuando yo le digo así, ahí mismo el tigre se retrata. Dice, oye, no, perdóname. ¿Andaba con una cámara? Que tiró su chinita, como hacen ustedes. Y después uno como que dice, no, era relajado. Sí, sí. Oye, discúlpame, discúlpame, perdóname, perdóname. Me dice, oye, me dice, yo soy homosexual y cosas. ¿Qué? No, no me había dado cuenta. Me dice, yo no quiero que tú te sientas incómodo, Iván. Oye, ¿después que lo tiene adentro? No, no, nos ponemos en los asientos de ataque, ahí es menú incómodo. Está bonito. Y lo acotamos. ¿Qué por eso? Loco, y nada, hasta ahí llegó y después, loco, nada, lo dejé un bloque antes de donde iba. No, ¿seguro? Porque mejor así no se me da nadie. No hay sospecha ahí. Oye, oye, oye. ¿Qué sucede? Yo he tenido mucha paciencia con toda esa vaina, verdad, porque yo... Prendi, ¿qué pasó después de ahí, después de esa conversación? Yo trato... ¿Qué pasó? No, yo no hablé... ¿Y usted se fue para su casa después de ahí? Claro. ¡Una grasa que le dieron! Sí, adiós, pero no soy cualquiera. Llegar la gente... Eh, ven acá. Ah, tú no le entes nuevos. Ahora estoy yo pensando, yo tenía que preguntarle cuánto era que me iba a dar. Oye, se quedó con la duda adentro. Y eso. Con la dura, pero adentro... No, no, la duda, la duda, negro. La duda, por Dios, por Dios. Pero es una cosa como... El tipo le dijo, te pongo el tip, y no, ni la cabeza ni nada. ¡Apérate, apérate, vete! Pero yo, de verdad, hermano, gracias a Dios que usted no es como homofóbico ni nada de eso. Que no tomaste como una acción violenta porque también hay que saber manejarse. No hay que ser violento. Yo he tenido como tanta paciencia hacia eso que como que yo no sé de dónde le he sacado. Usted va a caer. Porque antes, antes, yo darle una pecosada a un tigre porque tú no mames. Pero yo le voy a decir a mi hermano, usted es pájaro. Cuando quiera que lo calculen, usted va a pájaro. Yo te voy a decir algo. Oye, yo estoy seguro que alguien en el coro de la prenda de esta cita le ha regado a los tigres eso. El del tel de anejo a las 12 de la noche se voltea. ¿Qué coro es él? Después de las 12 el CD se espera y se quiere ir, se quiere ir. El tipo es como Drácula, él sale de noche. Es como un carro eléctrico. Le dicen, ¿tú quieres que te enchufle para caigarte? ¿Tú quieres un chino de carga, mi amor? ¿Quieres un chino de carga? Como yo estoy aquí haciendo la vaina en serio. Estoy cogiendo la vaina. Mere, hermano, yo le voy a hablar... De verdad, es un consejo porque... Le voy a hablar por mi experiencia porque tengo un poquito más de años haciendo eso. ¿Y ha tenido más... ¿Ya ha tenido más... O sea, no es que me ha interesado esa vuelta, pero sí aparece. ¿Me han ayudado a pagar los billetes? ¡Cállate, cállate! Acostúmbrese, que van a seguir apareciendo. ¿Qué? ¿Cómo así? Entonces usted coge a cualquier que se vaya ese día. Bueno, aparecen ellos. Cuando usted tenga un mes de renta atrasado, olvídese. No le cuento eso a nadie. Nunca, nunca. Siempre he dicho, no haga una vaina que le pueda... De que hacer una vaina en un futuro... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que dijo? Que no haga vaina por cuarto. De que usted no es... ¿Usted no trabaja por cuarto? No, que no haga vaina. De que venga un hombre a hacerle una vaina. De que porque le pagó dinero a usted. ¿Usted está volviendo... Depende de cuánto te van a pagar. Todo el mundo tiene sus precios. No, no, no. Todo el mundo tiene sus precios, hermano. O no, o no. El choquita callado. Eso es mentira. No crees que todo el mundo tiene sus precios. No, pero el choquita no tiene sus precios. Te lo juro, mire. ¿A usted le dice ese tipo? Yo te voy a dar tanto. ¿Qué guapa que usted sea? ¿A usted no se paga mal ya? ¿Le digo la verdad? Dígame la verdad. ¿Le digo la verdad? ¿Usted está hablando... No, no. ¿Qué es lo que le voy a decir? Ya yo lo mudé. ¿Qué voy a decir la verdad? Ya estamos viviendo juntos. Oye, yo lo... ¡Mi marido! Demasiada presión para mi bolsillo. Déjalo hablar, déjalo hablar. No, yo no tengo esa necesidad de nada de eso, loco. De dinero, de que... Porque no le han puesto una cantidad. No le han puesto una suma en su cabeza. Usted cree que llegará el momento donde haya un servicio así como Uber, pero que sea como... Sexual. ¿Qué tal es la aplicación? Uber o Luber, porque le ponen Luber. Que sea una aplicación que usted va a pedir un carro y que la persona que lo va a llevar también puede hacerle favores. Negociando, negociando. Ah, es una buena idea. Pero que sea una app nada más para eso. Es una buena idea, maestro. Claro, usted lo ordena y usted tiene la libertad de decirle, oye, vamos a hacer algo aquí. O sea, así como Bombo o cualquiera de esos apps, dating app. Dating app para choferes. Uber, Uber. Para que usted vaya y recoja a una gente que quiere que... Aunque usted lo recoja al frente de su casa, después de pi-pla, pi-pla, ya llegué, déjame aquí. Así, más o menos, maestro. Algo así. Así, tío. Ok. Así, tío. Está heavy. ¿Llegará eso? ¿Tú crees que... Claro. Todo nuestro tiempo habrá algo así. Debiera de llegar, porque yo no sabía... Ahora que estoy entrando al mundo de los taseos, ¿verdad? Yo no sabía que había tanta gente freca así, loco en la calle. Hermano, y más de noche, hermano, el horario de la noche, aparecen gente bebiendo, saliendo de discoteca borracho, ebrio, acostúmbrese. Recuerdes, hermano, que hay gente que sale para la calle a buscar o a que le den. Yo no me voy vacío. Yo lo que tú sabes, yo lo que de verdad no voy con que de palabra yo puedo respetar eso, ¿verdad? Pero de que me venga y me toque alguien algún día. No, no le va a pasar que le toque. Tiene que estar una persona ya demasiado borracha porque ese... Intoxicado. Exacto, porque esas personas son bien respetuosos, hermano. Sí, sí, sí. No, pero es que no me han salido respetuosos porque sí me están diciendo eso. Pero de boca, hermano. Sí, pero... Le están diciendo de boca. Sí, de boca. No, le dijeron, te voy a pedir un bigazo, es de boca. No, le dame a la boca. Y es una cacarita que están tirando como usted. A ver si usted rebala como un niño nervioso. Y se le ve la necesidad de la cara, ¿verdad? Son labios cenizos. Sí, chachos. Vamos. Este es... Este ha entrado en toas. Claro. Este negro ha entrado en toas. Yo lo negocio. En tu vida de esta cita, ¿cuánto tú le diste? A ninguno. ¿Cómo? Porque yo rápidamente lo cortaba. Es que tú tienes que darle esa buena vida. Oye, hermano. Eso es lo que tienes que hacer, vea. Ahora vamos a escuchar. Pero oye, hermano, lo que te voy a decir, mi hermano. Cuando entra un chamaco de estos que están muy amables, tú le dices, hey, mi hermano, ¿qué es lo que es? Mi hermano, tranquilo. ¿Estamos bien, eh? Qué fuerte. Es mi cuarto que me estoy buscando. Tigre bancano, tranquilo. Ya, ¿te ves lo que él hizo ahí? Él hizo una raya. Ya. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero aquí yo nada más estoy en manejar. Exactamente, ya. Pero cuando tú comienzas, sí, mi hermano, la vaina me está yendo bien, pero se puede poner mejor. ¿Tú quieres negociar con el tipo? Claro. Pero yo no tuve ninguna conversación con el tipo. Salameando. Estaba salameando. Oye, que dijo que no tuve una conversación. Y hablaron de gimnasio, de que está fuerte. Sí, sí. Tú sabes que tú diste un punto, maestro. Yo creo que cuando el chofer se pone como en conversación por mucho tiempo con el pasajero, le va a pasar eso. Tú tienes que quizá responder lo necesario y cruzar la raya. Hermano, pero que yo, oye, yo no tuve conversación con el chamaco, porque ya ahí en el momento, escúchame, en el momento que él me dijo a mí, ¿de dónde tú eres, dominicano? Ya le respondí. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? Después me dice, ¿tú vas a gimnasio? Sí, yo voy a gimnasio. Óyeme, el tipo te está midiendo, te está tocando tu botón. Pero, pero, ¿qué voy a hacer? No, 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 tú vas bien, tú vas bien ahí. Yo pensé que tú eres moreno. Hermano mío, usted te voltea para atrás. Oye, me te voltea. Hermano mío, yo soy dominicano, eso de moreno, tranquilo con esa vuelta. Y ya, ya él sabe que el tipo tiene que cuidarse cuando te va con... El tipo hasta se calle de allá, porque este tipo no entiende nada. Pero ustedes lo dicen ahora, porque ya yo le estoy diciendo lo que me pasó. Pero tú no sabes que el tigre te va a decir eso. Bueno, porque tú tienes que saber que lo que te está diciendo, ya el tipo está básicamente enamorando. Te está envolviendo. Te está tanteando. Yo soy demasiado naíba. Te está tanteando. Tú tienes prendas que da, si te ponen conversación, no de respuesta larga, da respuesta corta y cortada. Ahora, si a ti te gusta el tipo, tú comienzas a tocar. Tú quieres una libre de azúcar, déjame, déjate media libre de azúcar, de un cuarto. No, tú quieres una libre de azúcar, toma. Toma tu libre de azúcar, toma. Ya, ruede por ahí, feo. Sí, ruede salami. Prenda no es una persona seca, sí, prenda es bien amable. Y el tipo quería mojarlo con lubricante. Él siempre lo que hace es una conversación normal. Él no está esperando que nada más pase. Tú sabes lo que está haciendo amable. Yo entiendo. Yo entiendo. Pero le va a pasar frecuentemente, maestro. Pero si él hace eso, lo que le estamos diciendo, no sé, odioso, ni si es un perro con los pasajeros. Pero si tú te limitas como a contestar lo necesario, no abunda. Y cuando él te abunda, tú le das, oh, sí o no, como tu respuesta corta. Ya. Recuerda que ahí afuera hay mucha gente. Cuando tú le buscas conversación y no quieren conversar contigo, te responden corto y seco, ¿verdad? Esa gente que están buscando mucha información, ellos quieren llevar un lugar de ellos como no para ellos. Entonces déjame llevarlo hasta aquí. Si él llega ahí. Si él llega ahí. Ya yo de ahí lo manejo. Hubo uno que me mandó a ti una foto en tanga. ¿Cómo? ¿Oye? ¿A usted? Bueno, ese se fue muy profundo porque él tenía su teléfono. ¿Y su número? Ay, tiene mi número. Pero déjeme llegar hasta ahí. ¿Y usted lo despachó? ¿Lo despachó? El chileto le ve el culito antes de entrar. Esto es tuyo, le dijo. Ey, ve acá, toma el número. No te voy a decir algo. Esto es tuyo, papi. Se veía bien. No, pero mira, mira qué fue lo que pasó. ¿Por qué yo le di mi número? Empezamos en conversaciones. Me dice, oh, no, yo siempre... Pero nada de señales. Cuando eso yo estaba al principio, era medio rookie. Lo mismo que me pasó. Buscando el cuarto. Buscando el cuarto porque uno sale para la calle a josear, hermano. Entonces, él me dijo que hacía viajes lejos y eso. Yo dije, bueno, pues déjame darle... Dame tu número que quizás yo te pueda usar, tú me entiendes, para que vayamos a qué sé yo qué. No quería usar, chachi. Yo dije, bueno... ¿Y usted se sintió cómodo y le dio el número? Me sentí en confianza. Yo dije, bueno, cuando viene a ver, me gano un par de pesos con el tipo y no tengo que coger tanta lucha haciendo tanta hora. Y le di mi teléfono, chachi. A los 10 minutos veo yo este mensaje, hermano. Ni esperó ni un día. No, no, eso fue de una vez. Íntimo, hermano. Y junto con una tanga. Con una tanga, usando una tanga. Dije, mira lo que te puede esperar. Quizás te le preguntó. Oye, 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 oye. Mira lo que te puede esperar. Oye, eso. ¿Y qué usted le contó a usted, hermano? Porque ese es el problema. ¿Qué usted le contó a usted? Quizás le preguntó algo. ¿Qué le pediste, Chucky? Quizás te le preguntó algo. Quizás te le preguntó. Y los yanquis. Y él puso tanga, nando. Estos tajitos están gastando las oportunidades que Dios le está poniendo, ¿eh? Señores. Después no sé qué. Después no sé qué. Pero ¿por qué yo no consigo una suerte, sí? Porque la matas de todas formas. Pero venga acá. Señor. No, pero como te digo, siempre te va a pasar, hermano. Siempre. Tienes que poner sus rayas, sus límites y sus cosas. Ahora, esto están hablando de hombres. Sí. Porque ahí sí es fácil decir que no. Ah, sí. Porque quiero ser guita. Ahí es fácil. Con las mujeres tienes que tener más cuidado. Sí, estas mujeres. Diablo, oye. A mí me pasó mucho esas veces, un par de veces con mujeres. ¿Cómo? Sí. A mí me ha pasado a cada rato con mujeres. Yo tengo que despegar y... Sí, sí, sí. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Cállate, cállate. Se lo pegó por el bajo como una mosca. Oye, la goma aprieta esta, con lo que sea esta también. A mí me ha pasado con mujeres. Sí. Usted no tiene ni para el pasaje. ¿Cómo le dice? A usted lo llevan en bolas. Usted se está descarando. Coño, a este gil le gusta hablar mierda, coño. No, le digo, hermano, si con mujeres le pasa, tiene que tener cuidado porque ahora mismo todo se está grabando. Sí. Y como tú estás trabajando con aplicaciones como Uber y Lyft, te pueden hasta, tú me entiendes, sacar de la aplicación porque tú estás violando códigos, violando términos de privacidad y todas esas cosas que te lo prohíben. Yo trato que cuando ando así hasta con mujeres, loco, que ni escuchar música que diga muchas malas palabras y cosas así, loco. Porque uno nunca sabe. Se ofende. Ellos, loco, han habido mujeres que como que me han insinuado como a que yo le hable o que yo le dé mi número o algo así. Tú sabes, como que tenga una conversación, que comience una conversación de ella como de enamorarla. Ajá. Pero yo no, yo no, yo no entro en eso. Yo ando, tú sabes. Es que a veces hay mucha gente mal. O sea, hombre, o sea, mujer, como que no, tú sabes, yo no ando en esa vuelta. Usted está abogado en su cuarto. Mira, te voy a decir, a mí me pasó cuando en el tiempo yo te hacía, que hacen como 15. Porque ahora cualquier cosa es acoso. Sí, sí, sí. Y tú tienes que tener mucho cuidado. Loco, los otros días yo monté una persona que yo no sé lo que era. Hablaba como una mujer. Dijeron que es traternete aquí, dijeron. Oye, hablaba como una mujer. Que llegaron los martes. Los martes, los martes, los martes, ¿no? Hablaba como una mujer. ¿Qué? Tenía un vestido de una mujer. Tenía los brazos de hombre. ¿Cómo? Y tenía los gustos hechos, loco. Ah, pero no. Era un galipote eso, entonces. Un galipote. Señor, mire. Un galipote rojo. Se le puede pasar un millón de cosas a usted por la cabeza, tú sabes. Pero hay que tener mucho cuidado, loco, cuando tú dirigiste a una persona así. Porque hay una vaina como de género de que si esa persona se sintió mujer ese día, tú tienes que llamarle de sí. Si se sintió hombre a la misma persona el otro día, tú tienes que decirle hem. Loco, es una vaina. No binario. Ahora uno no está confundido, hermano. Binario, no binario. Decimales, estragesimales. Yo hubiera sabido y pongo más atención en la escuela cuando me está hablando con números binarios. Cosenos, cisenos. La tangente. Y la gente que vive por el frío, los esquismales. Nusa. Y los que viven para allá por el frío, que llaman los esquismales también. Y los hijos, los esquimalitos. Es tantal, loco. Porque yo he removido palabras de mi vocabulario. ¿Qué? Oye, he removido palabras de mi mano. ¿Y cómo uno hace eso? Hay que la pasar la boca. ¡Jabón! Chequé esto. Chequé esto. Los otros días yo monté a una muchacha que claramente se veía que era lesbiana. Tú sabes, tenía pelada de hombre y de todo y andaba con otra muchacha y cosa. Y tú sabes que uno tiene la maña. Uno va a ver así, criándose aquí y vaina. Yo le dije, oh, all right, guys. Guys, have a good night. ¡Ay! ¡Loco! ¿Se quilló? No, no sé qué yo. Ella nada más me miró y abrió la puerta y se fue. ¿Y te puso una estrella? ¿Tú sentiste en ti? No, no. Ella no dijo nada. Pero que yo lo pensé ahí mismo. Yo dije, what the fuck, bro. No. Yo dije, no, de verdad, yo me pasé. Pero eso fue sin... No fue sin... Pero vean acá, eso no está mal dicho. Ok, guys, porque incluye hombres y mujeres. Sí, eso es americano. Pero las mujeres, lo que habían ahí, cuidado con eso. Es lo que estamos hablando de cómo la gente ha sido crecido, cómo que se le ha inculcado. Como que hay palabras que para nosotros no significan nada, pero para... O sea, tú le dijiste guys y ellas no se identifican como eso. A veces es difícil para una persona saber cómo tú le llamas y se identifican. Entonces, él acerca solamente le tiene que decir buenas noches. Ya. Oye, yo eliminé el guys. Oye, yo eliminé eso de mi vocabulario. Pero eso está mal. No, eso está mal. Pero, hermano, y es verdad lo que usted dice, porque usted sabe que ahí en Dominicana, tú dices a cualquier chambaquito que se mueve mucho, tú le dices bellasco. Ese chambaquito es bellasco, ¿verdad? Sí. La prima mía vino aquí en estos días. Entonces uno se mueve mucho y me dice, pero, muchacho, tú eres bellasco. Eso aquí es otra cosa. Ah, un cacho. Sí, óyeme. Un precundioso, bellasco. Todo el mundo se quedó callado en el minuto aquí. Con la testosterona alta. Yo tuve que llamar y decirle, mira, lo que pasa es que la palabra bellasco aquí en este país, ¿verdad? Tiene otro valor, porque significa que todo el último que, tú sabes, picante, que te quiere estar siempre... Es como antes a la muchacha, tú me entiendes, que eran medio alegres, decían, tú sí eres chiva. Sí. Por ejemplo, los viejos eran chiviricas. ¿Tú me entiendes? Que sean chiviricas, hay un desbojo así también. Yailin, la más viral. La más viral. Ahí, ahí, ahí. Y esa sí es bellaca. Y chiviricas también. Ya lo sabes. Y no de aquí, no. Yo le voy a poner un audio, a ver si ustedes saben qué es esto, porque tuvieron un pencance, la autoridad de chequea, chequea, chequea. A ver si tú lo oyes, porque tuvieron un pencance, porque su tono de voz. Eso es discriminación, hija. Eso es discriminación. Yo le estoy diciendo que no soy señor, entonces no me diga señor, porque es una falta de respeto a mi persona, como ciudadano. No soy señor. que te quede claro que esta vestimenta es de mujer y no soy señor. Ok. ¿Qué onda crees que eres? No soy señor. ¿Qué onda crees que alguien le dijo, hey, señor, escúchame, señor. ¡Pérate! Tú no me estás muendo esta espalda. No soy señor. Entonces, con los cabellos lágrimas y viva. Entonces, señor, por favor, permiso. No, yo no me digo señor. No soy señor. Por todo lo más duro, todo lo más grueso que yo, y yo soy monstruo. ¿Pero y esa ronca? ¿De qué? ¡No soy señor! ¿Tú me entiendes? Eso que estamos hablando, ahora estos tiempos estamos muy delicados, hermano. O sea, tú tienes que llamar a la gente a cómo se sientan ese día. Mira lo que pasa, te voy a decir. Si todos tuviéramos hambre y nuestro propósito es buscar qué comer durante el día, esa sería nuestra preocupación. Exactamente. Tú no estuvieras llamándole señor o señor a nadie, tú no importaría cómo te llamen, tú lo que quieres es comer. Comer, ese. Entonces, esa sería nuestra preocupación. Ahora, cuando ya todas tus necesidades están ya... Satisfatidas, perdón. Satisfechas. Satisfatidas. Anóteme eso ahí, hágame el favor. Más cerca que ustedes, no dijeron nada. No, satisfagada. Yo diría satisfagada. Satisfagada con becha. Satisfagada con porque estás media gordita. Cuando tus necesidades están satisfechas, ya tú estás pensando en qué hago ahora. ¿Qué más para joder? Exacto. Entonces, ya tú comiste, ya te vestiste, ya tú estás bien. Ahora, ¿con qué jodo? Exactamente. Estábamos buscando una vaina, pasará. La sociedad, mientras se va desarrollando, va hacia allá. Y ahí es que estamos. Pero hay a veces gente que se pasa. Quizás este hombre no estaba pendiente ni nada de eso, ni de tu género. Es la mano que quería que alguien se moviera de donde estaba en el medio. Por favor, muévase, señor. Oye, señor, señor, muévase. No me digas señor, porque es una falta de respeto a mi persona. Ay, mamacita. No soy señor. Le llegó, hermano. Que se quede claro que esta vestimenta es de mujer y no soy señor y no tienes por qué llamarme señor. Me estás ofendiendo. Ay, Santi. Pero entonces, ¿cómo tú le llamas? Señora, señorita. Elles. Elles o ellas, sé que se dice, hermano. Elles. Ellos y ellas. Oh, ellos, ellas, ellas. Pero eso no está en el plural de nosotros. No existe, pero esa es la forma en que quiere. Elles. Eso suena como un problema matemático. Las X y las ellas. Exacto, porque si tú no eres ni un ellos ni un ellas, tú eres un L. Elles. Ahí, mamá. Elles, diablo. Elles, Elles, Elles. Mi hermano la prenda llegó, yo pensé que él fue a buscar al tipo. ¿Por qué tomé una llamada? Lo estaba llamando. Recapacité. Sí, sí, sí. El negocio era muy bueno y anoche no estaba pensando lo que era. Fue a ver la foto que me mandó. Oye, el chileto es tan duro que también tiene la foto y la taca del tipo. No, no, yo lo borré y lo bloqueé porque también, dime, hay que poner su límite, hay que evitarlo. Claro. Pero ahora, ahorita que la prenda dijo que como como que se montó una gente que no era real, que era como extraterrestre. ¿Ustedes no vieron el video de la tipa? Hablamos de eso, de la tipa que se montó en el avión que dijo que este tipo no es real. Ah, sí, sí, hablamos de eso. Este tipo es un humanoide. Una tipa la tuvieron que bajar del avión porque ella decía que el hombre que estaba sentado al lado de ella no era normal, no era real. Porque dice que pestañó para los lados. pestañó para los lados. Pestañen para los lados. Ni con una galleta. La bajaron del avión. Entonces, ¿cómo que usted montó una gente que no era real? ¿Cómo así? Explíqueme eso, mi hermano. Que no era real. Yo creo que se está volviendo loco. Para mí que sí. Sí, sí, sí. Ese terna lo tiene loco. Él montó una gente que él no sabía si era varón o hembra y se veía caro. ¿Ello está callando todavía? Sí. Ay, Dios mío. Yo creo que me llamó la atención porque yo dije, bueno, cuando viene a ver le dio el síndrome de la tipa. Porque lo que pasa, aprende, es que cuando usted habla de taxista, aquí hemos sido fundación, aquí un fundamento de hablar del taxi. Claro. Mi hermano chilete todavía lo hace y su hermano... Lo ejerzo. Ajá, ajá. Y su hermano negra tuvo mucha buena temporada con el taxi. Fue siete años y medio que está haciendo que yo eche ahí en mi vida, mi hermano. Estoy diciendo, para yo salir del taxi tuve que regalarle el carro a un amigo mío. Si no iba a seguir, ahí moría. Oye, se mete a taxista como una maldición. Por más que quiera salir, agarra los pies, venga. Oiga, la mujer mía me dijo, ¿te volviste loco? Porque yo llegué para la casa ese día, óyeme, yo voy a dejar este taxi. Tengo que dejarlo porque me sentía como en la misma ronda. Ah, porque los taxistas tenían una ruta en la misma ronda. Tenías que doblar después diferente. La monotonía. Y digo, pero ve acá, yo es de Gran Conco a la 180. Yo lo que creo que hay que jugar es la loto y el Mega Millions y esa vaina. Dejáese de pobre. Bueno, la Mega Millions, oiga, la probabilidad de que usted se saque en la Mega Millions es de 3.202 millones entre una. 3.202 millones. Esa es la probabilidad de que tú te vayas. Yo estoy en la 3.201. 1.999. Yo jugué. Está llegado, está llegado. Probabilidad de ganarse la Mega Millions. Está llegando, está llegando. ¿Qué? Para yo salir... Oiga bien, perdónenme usted que usted estaba hablando de salir de taxi, pero aquí el compañero quería salir de pobre y usted quiere volar. Si se saca la Mega Millions sale de taxi, sale de pobre y sale de su mujer como dijo él. Lo primero que tiró el carro es el hosso. Se mató ese azaroso y yo callao. La probabilidad de que usted se saque la Mega Millions es entre una entre 302 mil millones de boletos. Eso es mucho. Claro, pero hay gente que no ha tenido la suerte de sacar. ¿Y se la sacaba hasta dos veces? Sí. Yo me la saco una vez. El otro que se la sacó un bachatero y el chilete se la sacó en una tarima. ¿Cuál fue eso? Yo oí un comentario ese con un bachatero que está súper pegado. El Invencible, ¿no? ¿Qué se llama? El Mejor del Mundo. El Mejor del Mundo. Dice que se sacó una guiniela premia. Se sacó una cosita todo muscata ahí. Ahí está en el video. Señores, sí. Óyame una voz. El video, baby. El video. ¿Pero qué es lo que pasó? O sea, había un bachatero en una presentación en vivo. En una fiesta privada. Hubieron una bailarina exótica. Una mamazonga. Sí, con un cuerpazo. Ella comenzó a bailar. A perrearle ahí. Sí, entonces él como que se excitó demasiado y dijo, ¿qué hago ahora? ¿Cómo me hago más viral? Recuérdate que él es como un medio aloqueteado porque siempre se inventó una vaina. Sí, El tipo es loco. Voy a hacer cómo hacen los peloteros. Se la saco. Y me la pichan, la saco. Ya, chico. No, pero se está saliendo de control esto porque esto era una fiesta privada. Ajá. Entonces, tú sabes que una fiesta privada no. Tú tienes que tener cuidado porque tú que estás ahí son invitados privados también, ¿verdad? Seguro. Oye lo que se explicó, que eso era una fiesta privada y eso era una compañía que lleva strippers y cosas a fiestas privadas. Claro. Está bien o mal lo que hizo el bachatero, una figura pública, un cantante. Es una fiesta privada. No importa, hermano. Se pasó. Sí, se pasó, pero sacó un chin. Vamos a decir que estaba en una discoteca donde baila la mujer en cuero. Todo hay sonido ahora. Eso está bien que lo hizo. Bueno, no está bien que lo haya hecho según el chilete. No está bien, no está bien. Es como usted, hermano. Usted va a andar por ahí en cuero en la calle porque usted es una figura pública. Sí, lo vea así. Pregúntale a prenda mejor. Usted tiene que cuidarse, usted tiene que cuidar su imagen, tiene que cuidarse usted, hermano. Después su producto no se va a vender. Pero las fiestas no se están vendiendo. Tienen que hacer leo. ¿Qué hago? Hay que hacer una vuelta. Tienen que cuidarse. Uno, la de una pecosada, uno. ¿Qué es lo más sano? ¿Qué hago? Bueno, como yo tengo este hierro, lo voy a sacar. Se desesperó y se desesperó y se lo puso a la tipa. Ajá. Pero la tipa, oye, pero la tipa se bajó. Ella se lo bajó también. ella se bajó el pantaloncito corto que ella tenía y se bajó los panties. Mentira. O sea, ella le enseñó el roto de la vaina de ella, se lo enseñó a él, loco. La taja de aguacate. ella se lo abrió. Es que soy tan gráfico, señor. Pero es para que la gente entienda. No, ellos entienden, ellos entienden que la muchacha se bajó el pantalón. Pero espérate, espérate, la tipa se bajó el pantalón cuando el tipo sacó su menudo. No, ella estaba bailando. Ella estaba bailando dándole así twerking, ¿verdad? Twerking. Y él estaba atrás de ella y ella estaba twerking. Ella hizo así. No fue suficiente con bajarte ese pantaloncito como tenía. Ella se bajó los panty, loco. Ajá. Se quedó en pelota y ahí fue cuando hizo así. Sacó y bate. Sacó y bate. Y se despeñó. Ajá. 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 O sea, no fue que hizo sacó y bate nada más de bailar a la madre. Ese tipo seguro estaba medio mariachi. ¿Cómo así mariachi? Medio borracho también. Ajá. Qué mariachi. Mariachi, 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 mariachi. Tú tienes que estar mariachi. Sí, pero él tiene que entender que a ella quizás nadie la conoce. Sí. A él sí, él es una figura pública, hermano. Eso le puede afectar. Ahora, cuando usted tira un hierro responsable, sáquelo. No esa mierda. Ve acá. Cuando tú metas tiempo sacando esa cosita, déjame darle vergüenza a usted. Sí, sí, sí. Si usted tira un hierro, sáquelo. Sáquelo. Tírelo ahí, ya. Ajá. ¿Cuánto hay que sacar? Vea, es así, por lo que yo le digo, yo ando en cuero, no me importa. Por ahí anda la muchacha. Por ahí anda la muchacha. ¿Cómo va a ser la vaca? Por ahí anda la muchacha de que está ofendida, de que quiere que él le pida perdón. Está ofendida, pero él pidió, también él salió con un video pidiendo excusas. Sí, porque eso es lo de ahora. Ahora tú puedes hacer lo que tú quieras y saca comida y dices, ay, ¿qué cuesta a toda la gente? Como dice la amiga suya, eso es contenido. Ya. Es así, eso es así. Es verdad, ahora todo el mundo hablando de eso, pero bueno. ¿Y qué dijo él en su video donde él pidió excusas? Que fue todo cosa del momento, que la euforia del momento estaba tomado y qué sé yo. Mentira, que yo no pongo la nalga, dice él. Que está mal. Oye, que está mal. Está bien. No, está yo. Eso está bien, es un show. Está bien, es un show. Si tú eres casado, ¿qué va a decir tu esposa? Exactamente. Esa tipa está acostumbrada a eso. No, pero ella no tiene mujer que va a llegar a su casa. Claro, pero ella no tiene fans. Si ella está acostumbrada a eso, porque sacó un video también diciéndole que eso le ha dañado su vida, que ahora todos los hombres que la ven se lo quieren sacar. La tipa, la tipa. Sí. Bueno, bueno. Eso es mierda para buscar ese país de perros. Sí, y para buscar el sonido también, porque si tú no quieres que... Ella no es nadie. Si tú no quieres que los tipos, hey, es un freco, ¿cómo que ya no es nadie? Es una persona, una persona. Ella es artista. No, pero es una persona. Conocida. Oye, claro. Es que nadie es nadie ahora mismo. En esta era de las redes sociales, la mujer que tú menos crees que nadie es una... Está viral en las redes sociales porque ella baila solamente. ¿Qué? Como las mujeres de la barbería Santana. Son... No solamente son mujeres que bailan en una barbería, son famosas. Claro. Tienen miles y seguidores y... Eso era un protíbulo callado, hermano. No, lo bueno... Usted le pelas dos veces a las dos cabezas. Ya lo sabes. Salía pelado usted bien. Oye, para decirte, en la República Dominicana la prostitución es legal. Sí, sí. Lo que no es legal es la vaina del P. Claro, entonces, imagínate esa área gris. Sí. Y en el revés, donde tú le das 20 pesos a un policía y tú puedes poner lo que tú quieras en esa esquina. Ya. Oye, ¿es así o no es así? Eso es así. O sea, me dicen, yo estoy mal. O dígale, o está mal hecho aquí. Ah, no, pues si no se lo dicen. Pero lo que te digo es que, coño, pasan cosas. Pasan cosas. Pero ella, como usted dice, que no es nadie, no, ella tiene sus seguidores y también tiene su vida y también le, a ella también le afecta. Es más, a él le es positivo. A él le ayuda a hacerse viral. A él le ayuda a hacerse viral. Le dé la hora. Por eso que yo digo que está bien que lo hizo. Pero a ella, ¿cómo se sigue ya buscando con ese video? Ya no puede. ¿Cómo que no se va a buscar? Porque mejor ahora la van a buscar también, hermano. ¿Quién se busca más? ¿Cuál fue la tipa que este tigre se lo sacó? ¿Quién se busca más? ¿Ella o él? Él. Él, porque él es la figura pública. Ese tipo está loco. Ella no es figura pública todavía y ella se vacía ahora y se va a buscar. Pero no se va a buscar como él, se va a buscar chilata, ella, una entrevista, una basurita, una basurita. Que verdad, peor es cosa. ¿Usted qué habla tanto de la Biblia? ¿Usted va a la iglesia? ¿Quién? Él está hablando de chilete ahí, Chucky. ¡Hola! ¿Cómo así? No, no. El Señor. Hay que ir a la iglesia. Dice el Señor. Va con el Señor. Hay que ser coherente. Donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. No hay que ir para la iglesia. ¿Y para qué? Yo estoy en mi casa allá con mis muchachos y hablamos de la Biblia. Y ya eso, ya usted está bien. Cuando estoy yo hablando del Señor, ahí está Dios. Hay que ir para la iglesia no tiene que ir. Si no puede, no tiene que ir porque en la pandemia no podíamos juntarnos en la iglesia. ¿Qué hacemos? Nos pedimos, nos llevó a ir yarlos. Nos llevamos por Zoom. Nos hacían por Zoom, hermano. Pero oye, a mí me gusta cuando ahí comienzo. Yo estaré donde quiera. Con el Señor, el Señor hipotéticamente. Cállate. A mí me gustaría, me gustaría ver la iglesia del Sony Flow. Él lo ve por Zoom y de que le dan los freles y de que se fue el internet. Esto es fresco, loco. Esto es fresco. Dios es tan bueno y Dios está en todas partes. Que le voy a mencionar de este señor que tal vez Chucky se la sabe. La historia de un señor que se llamaba Fren Salek. Fren Salek. ¿Usted sabe quién es ese Chucky? No. No, a ver, ese es un tipo que su historia podría ser de una película de Hollywood. Porque lo que le ha pasado a este tipo es o buena suerte o mala suerte. Veamos a ver. Digo yo, a ver si es la introducción. Ya, como hice la introducción ahí. Bueno, este señor Fren, Fren Salek, usted la puede encontrar en su historia, pero en el 1962 el tipo tuvo un accidente en un tren. Un tren se descarriló en el vagón que él iba, se cayó el tren y cha, cha, cha. Se salió del vagón. El reguero, 17 personas se murieron. Wow. Pero qué es, el tipo quedó vivo. Pero no tanto así. En el próximo año el tipo también en otro accidente. ¿Cómo? Seguro. En un avión, estaba en un avión y el avión, el reguero, se explotó el avión y se trayó 19 personas murieron. Él vivo otra vez. Él se quedó vivo. Un saco de SAE ese. En el 66, el tipo... Hermano, perdón, ni Tom Hanks como ese. No, no, loco. Tom Cruise. Tom Hanks, Tom Hanks. Tom Hanks es que ha hecho toda esa película de tragedia y todo lo siempre. ¡Wincho! Sí. Se monta un avión y se tralla. Se monta en un barco y se suben unos piráticos. Se va a viajar y se cayó el avión y tuvo que dormir en el aeropuerto. Y después se muda para un sitio y tiene unos vecinos latinos. El avión. El avión. El avión. El diablo. Disculpe, hermano. Está bonito. Bueno, en el 66, el tipo en un autobús y también que se desvió y se fue por un barranco, se mataron, cuatro pasajeros murieron. Él vivo. El tipo se quedó. Mirá, ¿cómo? ¡Wow! En el 70 también se incendió un carro en el que él iba y se quemó el carro y todo y el tipo pudo salir vivo. ¿Le parece la película Un Breakup o demás? Sí, ellos lo que dicen que podría ser una película. Yo, como te digo, la historia la busqué porque estuve viendo un video de este tipo y yo digo, ¿cómo será? ¿Qué tipo pudo saber? ¿Va a ser de tanta? Yo lo que le voy a decir, hermano, cuando... Él dice algo de que él hace como para... No, no, él no hace nada. Él dice que eso solamente es suerte. Suerte. O buena suerte o mala suerte porque es un desgraciado que le pasen tantas cosas y quede vivo. Porque uno tiene un día para morirte. Exactamente. Cuando no te toca, no te toca. Cuando está para ti, aunque te quite. Cuando no, aunque te ponga. La hierba que tapa un burro no es para que se la coma. Bueno, lo que tuvo para él, en el 2003, el tipo jugó la lotería, tenía 74 años, en el 2003 y se sacó 800 mil dólares. Para que sepan, no tuve un accidente, pero se sacó la lotería de 800 mil dólares. Murió ya de 87 años. No, porque, mi hermano, oígame, cuando no te toca, hermano mío, oígame claramente, no le toca. ¿Qué? No, no, no. Oígame, si Dios le dice a usted que usted mañana se va, ¿verdad? Anótelo. Anótelo. Para que sepa, hermano mío. Oye, usted no se va de aquí hasta que el de arriba nos dice. ¿Cómo así? Oígame, hermano. Espérate, negra pola, eso está ahí perfecto. Un ejemplo. Oígame esa puerta. Te voy a dar un dato. Si yo salgo a la calle y digo, y tú dices que yo no te voy a estar cuando Dios quiera, pero yo decidí salir a la calle y tirarme arriba un carro. Dios quería que era ese día y me tocaba. No, oígame una vuelta. Hay gente que ha durado hasta 20 y 25 años en coma. ¿Qué? ¿En coma? Búscalo ahí. ¿20 años? Para que sepa en coma. Y despiertan. Y fácilmente, ¿despiertan o están en coma? Y hay gente, ¿verdad? Que es tan saludable como nosotros ahora mismo, ¿verdad? Y nos da un ataque cardíaco y nos mueremos ni una vez. Negra pola, negra pola, tiene los boicillos en coma. No despiertan. Y punto. Entonces, cuando no le toca, mi hermano, mire, cuando a usted no le toca, no le toca, créame, se lo tiene de corazón. Hay gente que de verdad, de verdad, de corazón dice, pero ve acá, le han dado carro, unos tablazos, yo lo he visto, han brincado como un gato, así que han dado vueltas, ¿verdad? Y caen, ¡pah! Y usted dice, oye, recójelo, hay que recójelo con la placa, con dos cartones, y los llevan para el hospital, ¿verdad? Y a los tres días, el tipo sale de ahí, que parece una momia, entempiado por todos lados. Pero vivo, está vivo. Y hay gente que le ha dado una bicicleta, una bicicleta le ha dado, ¿verdad? Y se mueren. Se caen de la cama y se mueren. Entonces, cuando a usted no le toca, hermano mío, no le toca. En el barrio mío, había un chamaco que nosotros, que le decían, el chapa, loco. Ese chamaco, tuvo más de 20 accidentes, motores, loco. Es que lo chocaban, carro y de todo. Y nunca lo mataban, loco. Es jodida con carrera, del motore. El chapa, el limón. Ese es el monro. Ah, el limón. Oye, hasta que una vez, de esas y no se sabe, loco, le dio una patana, que yo creo que murió, fue porque no le dio más patana, hermano. No va a estar a lo cualquiera, joven, cualquiera con una patana se muere. Sí, pero a él lo había chocado, camiones grandes, patanas, lo habían chocado, le habían chocado y lo habían repillado, y no, tú sabes. Patana es un camión grande, pero esa le pasó por arriba, hermano, y ahí llegó el chapa. Ya, hermano. Pero tuvo más de 20 accidentes. Ustedes creen en los resguardos, porque hay gente que tiene resguardos, de que para no morirse, Iván, le pasan cosas que tú dices, diablo, este tipo tiene que tener un resguardo. Sí, la brudería, eso es real. Claro, existe el bien y el mal. Lo que yo te aclaro, que cuando a usted, le llegó el número suyo, es, ey, el 19, y el de arriba, es el 19 que le toca, usted se va. Eso no es verdad. Si el 19 es el número suyo, usted hace como Eudi el Invencible, se lo sacó. Es el suyo. Se va. Entonces, ahora que estamos profundos en esa vuelta, ¿verdad? Ustedes dicen que, ah, que dice de arriba, usted se va. Loco, ¿ustedes creen en el limbo? El limbo, el dembow. ¿Limbo? No, chile, una persona que tiene el limbo, no tiene un centavo. Ustedes no se acuerdan que ponen un palito y se pasa por abajo. El limbo. el limbo. Oh, ya, ya. En ese sí, en ese sí. ¡Oye, Pátale! ¿Qué se viene? Oye, un amigo mío le dice, le voy a poner el limbo, el tipo que da loco. Es verdad. Pero de verdad, ¿qué es el limbo? El limbo es lo contrario, de ahí feo. El limbo y es feo. No, es verdad, es verdad. Tiene que leer, Ginete, por yo. Hay gente limba y gente fea. Exacto. Ginete, yo le voy a estar toda la vida aquí, ¿verdad? Pues yo, yo no soy más semilla, mi niño, tienen que aprender tu cosa. Disculpen la ignorancia a la gente, ¿verdad? Porque tratamos. El limbo es un lugar entre el cielo y la tierra. ¿Qué? O sea, según lo que... Pero, ¿quiénes van ahí? Lo que entienden hay cosas que no están resueltas para pasar hasta el próximo nivel. Sí, los indecisos. Que viene siendo el cielo, entonces se quedan en el limbo hasta que resuelvan su problema. Los indecisos se quedan en el limbo. Eso es como que usted pidió visa y le dijeron, ok, está en preaviso. Sí. Ustedes quedan en el limbo ahí. Ustedes aguantan ahí hasta que yo le den su papel. A ver, se parece un buen... Hermano, pero ese salón tiene que estar lleno en el limbo ahí. Especialmente en Dominicana. Yo no creí en nada de esa vuelta hasta que, loco, el año pasado me tocó, loco, ir a ver a un chamaquito que se suicidó, loco. Oh, shit. Se tiró de un puente, loco, y le encontraron el cuerpo. Yo fui a verlo, loco, fuimos a la funeraria y eso no se sentía bien, loco, la vibra del cuerpo de ese muchachito, loco. ¿Cómo? Se sentía jarrar, o era una vaina rara, loco. Hasta el olor que había como en el sitio, una vaina loco que yo no puedo ni explicar, hermano. Se sentía jarrar. Y nosotros nos pusimos a, tú sabes, a dialogar sobre esa vuelta y lo que se dice es como que no era el tiempo que le llegaba y todavía esa, 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 esa vibra y esa energía de todavía está loco redondeando entre barrios. O sea, que no era el tiempo para él morir, entonces su alma está penando. Sí. En el limbo. Aquí en la tierra, aquí en la tierra primero, después pasa el limbo y después si se resuelve o va para el cielo o va para el infierno. O cuando sea su tiempo. O sea, en el limbo es que se decide por dónde tú vas. Sí, porque en el limbo. Ahí es que se negocia con los abogados. Según lo que dicen, en el limbo es cuando alguien se muere y no está claro para dónde va. O sea, como cuando se mueren los niños que son inocentes, están en el limbo. Ajá. O sea, ¿ustedes saben lo que es limbo? Ustedes preguntan. Tú lo acabas de explicar, hermano, que es un lugar donde, ¿eh? Que se quede entre el cielo y la tierra. Exacto. La cuestión es que ahora el concepto del limbo como que no, que no concuerda con lo que ahora sabemos de la espiritualidad. ¿Me entiendes? No tendría sentido de que un lugar donde las almas se purifiquen. No descansan, no descansan. Sí, y están como... Que viven penando. Yo lo que digo, hermano mío, y yo soy bien creyente del Todopoderoso. Óigame, cuando a usted no le toca, hermano mío, usted se puede tirar de un puente y pasa un barco y lo recoge. Entonces, entonces, si usted se tira del puente, se mata, se muere y no era, no era su hora. Es lo que dice el prenda. Usted está deambulando. Se queda en el limbo. Se queda en el limbo hasta que llegue tu momento. Tú escogiste tu hora, loco. Hay gente, oye, hay gente, hermano, que le han dado un par de plomazos. Le han dado un par de... Le han dado un palo en la cabeza. Sí. Hermano, y queda... Óyeme, entonces, tú he escuchado la historia de que hay gente que se cayó de la cama. De la cama. De la cama. Ahí mismo, ¿verdad? Una pregunta. Pero espera. De los láchiletes, de los láchiletes. ¿Cómo yo? Oye, hay gente que se cae de la cama, ¿verdad? Se cae de la cama. Ajá. De la cama, que son como algunos que tres pies de altura, ¿verdad? Y cayeron, no sé, que cayeron malos de una embolia, y murieron ahí mismo, ¿verdad? Y hay gente que le dan un par de plomazos, le dan un palo, le pasa un carro, un tablazo le da, ¿verdad? Ajá. Que cuando usted lo va a ver al hospital, usted no lo conoce porque quedaron tan desbaratados, ¿verdad? Y después tú ves que ese tiempo se va recuperando. Entonces, para mí, para mí, para mí, y respeto a cada cual como es, usted no se va en un día antes ni después que le toca. Cuando usted le toca ese día, invéntese lo que sea. ¿Usted ha sentido alguna vez en su vida algo raro? Porque una vez yo sentí que me jalaron los pies, me tumbaron de la cama, yo estando solo en mi casa, y se cayó. Borrache, borrache. Eso fue el Arnold, el pa' botalo. Usted tiene cuatro veces sin pagar. ¡Fuera! Esto es desgraciado. No, porque yo he escuchado muchos cuentos de gente que le ha pasado vainas raras, hermano. A mí me pasó eso, yo estaba solo en mi casa, no me había bebido nada. Y me jalaron los pies y me caí de la cama. Esos son avisos, avisos de familiares. Oye, que me hicieron así. ¡Fuera! ¿Tú me entiendes? Y me jalaste la cama, hermano. Esos son avisos de muertos, de familiares suyos, secas y vainas. La vaina es que nosotros estamos caminando. Eso es lo que dicen, la sogra mía se está con eso. es que no, es que hubo un familiar tuyo. Sí, papá me vino a visitar. Me está penando, entonces te jaló y vaina. ¿Usted sabe mi hermano esta muerte qué? El trago para los muertos. Pero ven acá. ¿Y cómo te dije? Dije, un trago para los muertos. Negro, negro. Pero hermano mío, ¿Quién dijo? Una pregunta que yo te iba a hacer ahorita, ¿verdad? Si una persona escoge en su mano, ¿verdad? A ellos morirse hoy y se tiran de un puente y se muere, ¿lo mató Dios? Oiga, eso era una pregunta. Oye, decidieron. Dios no mata a nadie. Tú tienes una cosa que se llama el libre verdío, ¿no? El libre verdío. ¿El libre qué? El libre verdío. Prenda, prenda, pero tú lo contestaste mismo. Óyeme, hay gente, han pasado pilas de accidentes de aviones, ¿verdad? Hay gente que han quedado vivos. Pero negro. Tú escogiste más tarde. Cuando a ti no te toca, oye, yo lo que te quiero decir, hay cosas que son para ti. Cuando a ti no te toca, si a ti no te toca morirte ese día, tú puedes hacer lo que tú quieres, hermano mío. Y la mano solamente morir, hay cosas buenas que a uno le tocan y a uno le tocan. Exactamente. Y como cuando la mujer es tuya, cuando a ti no te toca, es que tú tienes los bolsillos vacíos. Si la mujer no te tocó. O tiene un bajo, o tiene un cuarto. Cuando a la mujer es tuya no te toca, porque tiene otro. ¿Cómo se llama eso? Usted coge su propio destino y usted decide terminar su vida y su vida termina. Egoísmo se llama eso. Dice Negra Pola que su vida no se termina hasta que Dios de ellos lo mande a buscar. Entonces ese Dios te hizo que tú te mataras. No, porque tú tienes una libertad para hacer lo que tú quieras. Es que Dios no te obliga, te hace nada. Tú tienes la libertad. Pero te moriste. Porque tú te mataste, mi hermano. Fuiste tú que te quisiste matar. Eso es lo que te quiero decir. Terminaste tu jornada antes de tiempo. Entonces ese tiempo como que según Negra Pola para llegar hacia completar tu jornada lo que te iba entonces tú te quedas como divareando. Sí, exacto. Hasta que tu hora es y ahí te chequean. Oh, está en el limbo. Vamos a chequear. Porque él se mató antes del tiempo. Vamos para el limbo, veis, dime. Te chequean, a ver, ahí ya. La prenda, ¿cómo está la prenda? Déjame un rato y con May averiguando lo que hace. Y una fila. Y una candela. Y un caibón que hay que pisar. Pero mira lo que pasa que hay cosas que nosotros no entendemos. Por ejemplo, lo que le pasó a Chile de que lo jalan y qué sé yo. Que nosotros estamos operando en este nivel de realidad. Sí. Pero hay varios otros niveles de realidad que existen encima de nosotros mismos que están viviendo junto con nosotros. Pero que nosotros no lo vemos, no lo sentimos, es otra dimensión. No lo entendemos. Si, por ejemplo, tú pones una emisora en el 95.1, tú vas a escuchar lo que hay ahí en ese canal. Pero si la mueves a otro canal, vas a escuchar algo diferente. Lo mismo pasa con el sistema de la vida de que hay diferentes frecuencias en que nosotros lo vibramos. Y hay un mundo que nosotros no vemos, pero sí sentimos que está ahí. Pero no lo entendemos porque no es no tenemos la información. En eso yo voy, eso me hace pensar como en los perros, ¿verdad? Los perros. Yo quiero una explicación de un hombre con la obesidad aprendió todo esto y dice, eso me da a mí igualito que los perros. Yo voy a seguir hablando arriba de él porque este bastardo no se aprende nada con él, no lo escucha. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Es un bastardo insípido. ¿Qué sucede? Los perros están como en una frecuencia, ¿verdad? Que los perros te pueden decir... Y los niños, y los niños. Canalla. Los perros te pueden decir... Canino, hermano. Bueno, los perros pueden detectar cuando una persona tiene algún cáncer, ¿verdad? Sí. Eso se dice, los perros pueden detectar... Los perros. Los perros pueden detectar... Y los autores también. ¿Cómo así, hermano? Espérese, espérese, yo no sabía eso. ¿Cómo? ¿Los perros te pueden detectar un cáncer? Claro. Sí, los perros actúan diferente cuando hay una persona enferma. No solo eso, si tú te vas a morir en la próxima semana... Sí, ellos lo detectan. Él se acerca a ti y da señas de que a ti te quedan... Claro, se queda contigo ahí día y noche. Y cuando tú te... Si tú te joyas, el perro se va, dice aquí no hay nada que buscar. Pues el perro no es un perro, es un doctor. Es por eso, hermano. Si tú vas a que el perro se va de tu casa, déjate que hay una olla masiva. Es un doctor. Pero yo nunca había escuchado eso, hermano. El perro detecta un cáncer. Yo lo que pienso... Le dicen cáncer a los perros. Cán-cer. Yo pienso que como usted estaba diciendo, que hay una frecuencia de la vida. Yo pienso como que ellos están en una frecuencia como un poquito más adelante del futuro de nosotros. ¿Qué? Porque así mismo cuando viene un terremoto, una cosa, y ellos saben cuando va a suceder. Pero también detienen un terremoto, hermano. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y por qué entonces los perros no hablan? No tendrían que hablar. Háblale a uno, hermano. Bueno, bueno. ¿Para qué metían tantas máquinas y tantas vainas? Pongan un perro ahí. Si el perro se revueca, ya uno sabe que viene algo. El perro mío tiene como 3% de mi vida. ¿Por qué el perro le dice oye, no vaya hoy que va a ir a patir? ¿Por qué el perro no te avisa? Ponte serio, Yaño, que el perro está dando un dato interesante. Tanto importante, ¿no? Pero coño, pero el perro no puede saber tanto. No, no, no. Porque a veces tú ves los perros que van atrás y te pasas un accidente y por qué no te dicen oye, no me voy en ese punto, no lo oí. Hoy yo no voy. Ya que se la sabe toda, si el perro es el mejor amigo del hombre, ¿cuál es el mejor amigo de la mujer? Buena pregunta. Buena pregunta, mi hermano. la perra. La perra. Es la perra. Se la sabe todavía cómo lo han dicho ahí. Las perras son las mejores amigas de la mujer. Venga, y cuando un perro ve otro perro encantando con una perra que tú ves el perro dando cintura solo, ¿qué es lo que da? Una perrería. Eso es una perrería porque en la calle y así no, si no puede. Yo he visto a un perro dando cintura solo y digo, ve acá. Perreando. Pero dándole duro, pero solo. Y digo, ve acá, tú le estás dando más duro que la que le estás dando al tipo. Praticando. O para cuando le llegue el turno. Sí. Bueno, hey, va a llegar vaciado. Qué pipo, hermano. Esa baila del perro me dejó con la boca abierta. Todo comenzó con una pregunta que hizo Chilete de que él lo jalaron en la noche en su cama. Mi hermano, para mí, para mí, para mí. Eso fue súper. Oye, Chilete debía tres meses de renta. Estoy hablando algo serio que de verdad pasó hace ya par de años y todavía yo no lo supero. Sí. Ey, hermano, de verdad, lo sentí, hermano. En vivo, usted sintió como un calante. Me agarraron el tobillo izquierdo y me hicieron así para abajo. Y usted se cayó de la cama. Me caí de la cama. Qué maldito humo se dio. No, no, existe lo malo y existe la embrujería y la cosa. Es posible que haya una vibra o algo en el cuarto de Chilete donde Chilete estaba. Uno nunca sabe. A ustedes no les ha pasado nunca a nadie que así extraño que ustedes digan... No, no, porque yo estoy revestido con el señor. Yo he visto, yo he visto, yo una vez, ¿verdad? Yo vi una figura. ¿Cómo? ¿Por qué a dónde? ¿Por qué a dónde? Él se puede morir ya y él lo vio todo. Seguro es una figura pública, déjalo hablar. Yo voy a la niñaki, está bien, él siempre está vivo. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Yo vi como, yo vi una figura rara como en lo oscuro de mi cuarto. Ajá. Como en una... ¡Prenda la luz que es el espejo! Como en una esquina, ¿verdad? Del cuarto. Y se movió como de... como de un lado a otro y se desapareció en la pared. Y se fue. Se desapareció en la pared. Manu, que estaba... Era oscuro. El cuarto estaba oscuro completo. El cuarto era oscuro y usted vio una sombra. Y yo vi una sombra oscura y después se perdió. Más oscura que el oscuro. Era que usted se estaba moviendo la prenda. Recuerda que la sombra... Pero después, escúchenme. Por favor, déjalo hablar. Oye, era una vaina, ¿verdad? El cuarto estaba oscuro y era una sombra más negra que la oscuridad que había en el cuarto. ¿Qué? Y se perdió entre la pared. Muchi. No, no, no. Pero es que si está oscuro no puede haber sombra, hermano. Porque la sombra se produce de un destello de luz. Que eso es lo raro. Pero él vio algo más oscuro que lo oscuro. Hermano, óigame. Oiga, eso está profundo. Usted sabe que la mente es lo más peligroso. Y usted sabe como cuando... Porque yo sé que yo vi lo que vi porque fue como una cosa como de tres segundos. Ajá. Y ya. O sea, yo me fijé en lo que estaba mirando y yo lo miro, miro y se metió en la pared. Y se desapareció. Usted tenía hambre y me había comido el día entero, hermano. Estaba viendo ni mita. Ni mita. No, pero por serio porque algunas cosas pueden ser verdad. Mi hermano, oiga, la mente es lo más imaginario del mundo. Cierto. La mente es peligrosa, hermano. Oiga, la mente del ser humano, cuando usted se mete algo en su cabeza, hermano, aunque usted, vamos a suponer, ¿verdad? Usted tiene un policito rojo, ¿verdad? Y yo lo veo rojo. ¿Qué, rojo? Yo. No, esto es verde. Cuidado. Verde. Entonces, si Chilete lo ve verde, por más que yo le explique a Chilete que ese color es rojo y hay 30 gente que lo ve en rojo, Chilete lo ve verde y a Chilete no nos saca nadie de ahí porque su mentalidad le está diciendo. Quiere decir que Chilete es un viejo rebelde. Entonces, la mente del ser humano, recuérdate, ¿verdad? Que es capacitada para, es bien inteligente, ¿verdad? Pero es capacitada también para crear muchas cosas que el ser humano a veces se cree en su cabeza. Que no son reales. Que no son reales. Como hay mucha gente que, hay gente que dice, óyeme, ¿yo puedo volar? ¿Qué? Mi hermano, la gente, ¿cómo no te puedes volar? Y se meten en su cabeza esa vuelta, hermano mío. Y entonces, lo que pasa es que yo le digo a la gente, hermano mío, la mente es lo más peligroso que tenemos el ser humano. Olvídese de todas las armas y todas las maneras. La mente es lo más peligroso del ser humano, hermano mío. Mire lo que pasa con la mente. Para yo ilustrar algo de lo que usted está diciendo. Hay gente que en su mente se siente que no necesita tener este brazo, que está de más. Está de más. Su mente le dice que está estorbando, que ese brazo es un problema. No, no necesita. Ellos tienen que ir al doctor y mocharse ese brazo. ¿Cómo? ¿Y se lo mochan? El brazo está bien, el brazo está bien. ¿Pero se lo mochan? Se lo mochan. ¡Ey, diablo! Hermano mío, no pregúmeme. ¿Para qué no se tiró 20 dedos y un solo ripio? Mataron 20 ripios y un solo dedo. Bueno, después no podemos contar uno. 20 ripios y un dedo, hermano. para uno que está en el mercado, para uno quítaselo como un bombillo. Hermano, pero de verdad eso ha sucedido en vida real, que alguien se convence de que no necesita un brazo y va y se lo corta. Pero se lo puede cortar porque el médico no puede cortárselo. Porque usted le dice que eso le está haciendo daño a su cuerpo. Porque es un síndrome. Un síndrome, exactamente. Entonces, eso es lo que le quería decir, hermano mío. La mente, la mente del ser humano es lo más peligroso, es la alma más peligrosa que tenemos. Oye, yo sé que Negra Pola haría una vaina sin tan famous, sin síndrome, sin nada. Si está dando de qué? 500 mil dólares por un brazo. Pero yo tengo dos. ¿A qué quiero otro? El otro está de respuesta. Están entre mil dólares por la piedra. El hombre que más precios tiene es Negra Pola. Bueno, y Sony también. Esos dos tienen precios, mire, hermano, para todos. No, nosotros no. ¿Cuánto hay para eso? La vida tiene un precio. Eso es mentira. ¿Cuánto hay para eso? Eso es mentira. El hombre no cogió lo de Itachi anoche, pero tú verás mañana. Se lamenta. Muchacho, cuando le llegue ese bill de la luz. No lo dejas pasar. Coge el teléfono, lo llama y dime. Todavía está disponible. Y ahora el tipo no contesta. Eso es desesperante. Yo quiero que ustedes sepan que yo estoy bien. Económicamente. Siempre. Seguro que sí. Aunque esté mal, pero yo siempre estoy bien. Hay cosas que yo no lo resuelvo con cuartos. No. No, y que el dinero... Yo estoy bien. El dinero no todo es la vida. No, no. Lo que yo le quiero decir a cada uno de nosotros. Oye, la vida, es como es el mundo. Uno vive una sola vez. No, mentira. Uno se muere una sola vez. Porque uno vive todos los días hasta que uno no se muere. O sea, uno se muere una sola vez. Vivan tranquilos, hagan el bien y disfruten su momento. Claro, se muere. Uno se muere una sola vez. ¿Qué frase más seria? Es verdad, no parece que fue el que lo dijo. Para mí, ¿Quién se muere dos veces? Bueno, es la mitad de la frase. La frase entera es uno vive todos los días y se muere una sola vez. Una sola vez. Exactamente. Cada día que usted se despierta, vívalo. Exactamente. Como si fuera el último. Se va a morir una sola vez. Exacto, exacto. Ya, 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 Pippo, qué duro. Déjame tuitear eso. ¿Quién repita lo mejor que es? No, no. Tú ves que la gente es lo que la ha invertido a su manera. Eso que me esquilla a mí, es mi vida, yo lo voy a ver como yo quiera, pero cuando tú tienes problemas o te buscas de un lío grande, estás llamando a fulano, mi hermano, ayúdame con esto. Esa es otra frase que ha dañado el mundo. Eso es mi vida, yo lo vivo como me dé mi gana. Hasta que te buscas de un problema, porque tú lo veas, es mi vida, yo me guapo, mira lo que yo quiero, me lo guapo y me estoy, después te botas del apartamento, ahí vives de mami. Ahí va por de mami. Y la vida es tuya ahora. Exactamente. Ah, estás preso. Pero por ahí, entonces, no, vamos a vivir así claramente. Uno se muere una sola vez, vamos a vivir lo más tranquilo, lo mejor que podamos y disfrutar el momento. Y ya, simplemente. Disfruten como si fuera el último día de su vida. Sí, hombre. Ahora sí, tengan cuidado si usted va a disfrutar en alguna de las playas del área triestal. Ey, ey, ey. Hay una vuelta con eso. Anda una bacteria que eso es el final. Los tiburoncitos, los tiburoncitos son cosas del pasado. Anda una bacteria que se llama la bacteria come carne. ¿Cómo? Así le dicen. La bacteria come carne es una bacteria que el nombre es un poco extraño. Crudo, crudo, crudo. Vibroi vulnificus. Vibroi vulnificus. Esta bacteria come carne. Es como una gran pola que no come vegetales. Ella va a comer carne. Porque yo voy a entrar con todo el repollo. Va a ver. La bacteria, es desgraciado. La bacteria come carne. No es un tiburón que se lo va a comer. No, no, compañero. Es una bacteria que según dicen aquí que tienen que tener precauciones cuando, por ejemplo, tiene una herida. Si tú tienes una herida, esta bacteria puede causarte hasta la muerte porque se puede meter por tu herida. Ah, pero eso se parece entonces a unos parásitos que es en África. En África tú no te puedes tirar en cualquier canal así. Escúcheme, en África. Pero los canales de televisión, los canales de África. El canal de la mona. No, hermano, negra pola, ponte en serio. Un canal de YouTube o algo así. ¿Cómo que el canal no le divisó, señores? Mátenlo. Hay unos parásitos, hermano, que si usted se tira al agua, loco, se le mete por el hoyo de su pene, loco. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Hasta caer el jugo indio? ¿Cómo así? ¿Entonces hay que meterse con condones? ¿Hasta caer el jugo qué? ¿El jugo indio? Hay que meterse con condones, dice Sonia. Entonces, jodió porque sí, simplemente por ahí hay que meterse con condones. Si yo me voy a bañar en el río, me baño con cordón. No soy un cordón. Hermano, usted imagina un parásito que se le mete por el hoyo de ahí comienza a crearle vaina adentro y hasta mata a la gente por ahí. Eso es así. Entonces, esta bacteria es prácticamente parecido a eso, sí, porque se te mete por las heridas. Incluso aquí hay un parásito de precauciones que usted puede tomar. Una pregunta, si la mujer lo deja a usted o la novia y usted tiene una herida por la mujer, ¿usted se va a meter en la playa? No, no, no. ¿Está herido? ¿Está herido? No, está herido, ¿verdad? Tiene razón. Buena, Negra Pola, buena pregunta ahí. Buena pregunta, pues, Negra Pola. ¿Tú sabes que hay muchos lagos y muchos sitios que están cerrados porque están contaminados? Que uno no puede ir ahora en verano, por ejemplo, a vacacionar y a bañarse porque tienen una bacteria. Cuando viene a ver esa de la misma que usted está hablando. Yo tengo una batería en la guagua. Una batería de música. Bueno, precauciones que tienen que tomar a la hora de meterse en cualquiera de las playas no es que no vayan, pueden ir y pasársela bien, pero si usted tiene alguna de estas que yo la estuve leyendo, yo digo, pero venga, que esta gente me va y que digan que no bañen, que cierren la playa. Oiga cuáles son. Dale. Una de las vainas que usted tiene que tener es evitar tener heridas. Si tiene una herida, por más pequeña que sea, no te puede meter. Si te hiciste algún tatuaje, no te puede meter. Si tiene arete, tampoco te puede meter. Cuidado con los adultos y mayores que tengan la defensa baja. O sea, si tú eres un viejito que tiene la defensa baja, no te puede meter. Si tú estás chocho. Sí, sí, sí. Evite comer maricos crudos. Te vas a meter al agua a comerte los peces, ¿verdad? Ellos dicen como los sushi y cosas así. Ajá, no, 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 no coman entonces ese tipo de cosas por el, por el, cerca de la playa porque supuestamente esta bacteria anda por ahí y ya ustedes son. Pero venga, dicen que la sal cura todo porque, ¿y por qué no ha acabado con esa bacteria que te la vas a ir a venir a la playa? ya, yo no, ya, Porque ya se comió la sal. Hermano mío, el bacalao duró 30 años y no se daña. Mira, ahora queda ese dato, negro pueblo, ¿usted sabe? Eh, viste, viste, estoy estudiando, coñazo. ¿Usted sabe que la nevera del pasado era la sal? Te estoy hablando de eso. Hable más, hable más. La sal era el preservativo para que las cosas no se dañaran, loco. Oiga, ¿eso es lo que usaban los condones? Los condones lo usaban. Ay, diablo. Los preservativos de sal. Ay, no, para preservar los alimentos, señor. para preservar los alimentos. ¿Viene el maldito vaso que tiene este hombre? Yo no entiendo. Hay de varones. Gracias, mi amor. Y los crooks. Hay de varones de eso. Es verdad. Ustedes están demasiado envidiosos. Hay de hombres de eso. Claro que sí. Ah, sí, la próxima vez compre uno de esos. Y esta maldita palgata. Ah, palgata. Oiga, ese. Es bueno que yo estoy bien. Me di cuenta anoche con el tipo. Eñemeo empezó. Ponte unos pantalones que no te están apretados. Esos granazos. Se le notan los tompiates. No les ponga atención a mi gran. Pero no te paro como tú te muestras. Le llaman Pedro Conga. Pedro Conga no era el esposo de Celia Clu. No, pero señor. no, era un salsero, Pedro Conga. Ese es Pedro Knight. Ah, estaba seca. I was in the ballpark, dice, como dice el americano. No, pero hermano, es verdad lo que usted dice con la cosa de la playa. Si la sal está ahí, miren, no está supuesto a eliminar toda esa vaina que está ahí. No, porque la sal no es para eso. pero. ¿Y para qué la sal? Para salar y para... Miren, yo he cogido un miedo, loco, con la vaina de la playa. No solamente, vamos a decir, yo no sabía de la bacteria, pero ahora, la cosa de los tiburones, como estábamos diciendo los otros días, sea, oye, está perdiendo el control totalmente. Los tiburones, no se metan en la playa de que lejos, métanse, que le den por los tobillos, loco, si ustedes vayan a la playa. Vamos a disfrutar la playa. Pues no vayan mejor. No vayan, No vayan hasta donde usted pueda. Ya. y anda pues ya. Y cuando los tiburones salen a buscar su cena. Claro. Miren, ¿saben yo cómo dicen ellos? Llego a la cena. En Roca, güey, vino un tiburón y le llevó una pierna a una mujer. Para que se... Oye, para hacer un saludo de pierna. Loco, yo no me quería eso ese día. Yo se atojó. Usted me ha escuchado de toja de chicken wing. Sí. Él le dijo, yo quiero pierna, nada más. Ya sé. Yo bajé... Se la pudo como entera, porque yo no, tanto de pierna para hoy. Dame un mulo. Un mulo. Un mulo. Un mulo. Quiero un mulo. El Pipo. Pero está feo eso, de la vaina de los tiburones y la batería y toda esa vaina. Yo lo que hice es que bajé una aplicación. Ayer hay una aplicación que se llama Sharktivity, ¿verdad? Que ahí tienen todas las actividades que tienen los tiburones. Vamos a decir... ¡Ah, sí! Hace par y eso. Hay un mulo de tiburones. Pero, pero, eso funciona nada más. Recuerden, eso funciona con los tiburones que ellos han agarrado y le han puesto un GPS arriba. Claro, claro. Que ellos lo han clampeado, pero ahora estamos sobrepoblados de tiburones que hay muchos de esos tiburones que andan locos por todos los labios. Yo tengo una vuelta, oye, tenemos que estar claros con los tiburones. Cuando usted se quede en la orilla, es difícil que ellos vengan a cenar con usted. No, no. Porque la gente... Se están metiendo para la orilla. No, no. La gente le gusta irse para allá abajo. Se están metiendo en una profundidad que es por la rodilla. Sí. Los tiburones están llegando. No, oye. Mándalo a los chiquitos, los grandes, mandalo a los chiquitos. Está en algo. A ver, guajá. Mira, yo estaba allá en la florida hace par de semana en Daytona, en la playa que más gente se come el tiburón. ¿Esa es la playa que a la gente más le gusta? Sí, señor. Usted sabe que ahí los tiburones... Señor, los tiburones salen a buscar su cena. ¿Verdad? ¿Para qué usted se mete en esa playa? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, el ser humano le encanta. El peligro. El peligro. O sea, yo estaba allá y una gente metióse en la playa y que a las nueve de la noche digo, ahí está. Digo, mira, esos tígueres pusieron que ser calderos de yuca temprano. Porque se ve que a la juventud le gusta estremecer, ¿sabes la...? Exagerar. Exagerar. Y llevaron unas frases ahí con la linterna. Ajá. Digo, para ver hasta dónde tú llegas. Digo, mira, ey, ese no aparece ahorita. El caldero de yuca está puesta allá. Tú veniste ese barco. Ellos calientan la yuca con que calienten el barco. Cuando él venga para acá arriba ahorita, los tiburones nunca se van vacíos. Cuando él sube, óyeme, los tiburones nunca se van vacíos. Si ellos subieron... Los tiburones se van vacíos, se van llenos. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Yo respeto su isla. Porque nosotros aquí en la Tierra tenemos un límite, ¿ok? Tú subes para acá. Tú nunca lo ves yo ahí arriba y dices que el escrobrón buscando comida. Sube para acá, ¿no? Ellos no tienen que estar ahí, ¿verdad? Respetan, respetan tu área. Exactamente. Porque usted se mete para allá adentro. No, pero es que al ser humano le gusta, tú sabes, lo prohibido. Le gusta como desafiar un poco. Yo le digo que... Báñese en la orilla. A mí me ha gustado todas esas vueltas, pero yo creo que ya, loco, yo no lo veo así. Las autoridades están tomando cartas en el asunto. Hay unos tiburones que... Los tiburones. Ustedes están riendo, pero hay unos drones que tienen las autoridades para alertar a la persona y decirles que hay tiburones en el área. Ahí están los tiburones buscando la escena. Exacto. Buscando la escena. Se han tenido que poner una vaina que es para eso, nada más. Para chequear los tiburones. Un presupuesto de la ciudad. Ellos lo que deberían de poner como un net, como en el área donde hay una playa, un net. Un net, un net. No, no, no. Los tiburones tienen un net. Un net para agarrar los tiburones. Un net para que los tiburones no entren. De aquí para allá no pueden pasar, ¿entiendes? Así la gente está... Hermano, hay una playa por ahí por donde yo vivo que tiene un net. Así, hay una área de playa pero tiene un net. Es que no se puede cerrar en las nes. Ellos nada más van a decir ¿hasta dónde llegas? Ok, vámonos por el lado. Ellos buscan la forma. Hay dos callos de piedra, hermano. Ellos buscan la forma. Ellos hacen callos de piedra. Si usted quiere estar claro con ellos, no se meta para allá. Respecte a esa gente. Respecte a su área. Óigame, si usted lo ve a los tiburones en el Crobron ahí usted se asusta. Sí. A los tiburones en el Crobron. Sí, porque ya ya se pasaron. En el Crobron. Ok, para que usted diga si usted ve un día un tiburón en el Crobron asustase. A tu ser. Eso es lo que él está diciendo. Está tranquilo. Está invadiendo tu área. Tu área. Un tiburón en un highway. Un poco divorciado, ¿no? Aquí esperando la guagua. Espérate. Me voy a comer a chocos con ensalada. Aquí. Coño. Eso es lo que le quiero decir. Con una cartera de alligator. Con el acoso. Cuando usted vea eso, asúdese. Porque tú tuélgueselo como un tiburón. ¿Está en el agua metido? Bueno, los tiburones comen, seguro son muy selectivos, porque los tiburones le hicieron caso. Porque ellos no comen cualquier mierda. sale premató a todo y me escupió eso. Me tenía en la boca y me dijo, no. Me vomitó. Me la envié como helado de chocolate. Oye, ni masticarme pudo. Yo le gustó la carne huelzón. Yo estoy claro con eso. Yo respeto su área. De que yo siento que la vaina es un poquito vainita. Ella refrescaba que vine. Yo vine a refrescarme. Sí, sí, sí. No estoy en el tema. Usted nomás mete los pies, las orillas ahí y de ahí para atrás. Yo llevo a tu jarrito. Entonces, es que está claro con eso. Lamentablemente, la gente que los tiburones lo están comiendo, chequea lo que un 95% que hacen ellos es para allá que yo quiero ir. Oye, Por eso tienen una alerta porque eso es lo que te alerta de que viene. Alerta roja. Alerta, alerta. Alerta, alerta. Alerta. El mundo alertado. salieron mulletas. Ah, mulletas, ok. Como dice mi hermano Sonri, ellos mandan los tiburoncitos. Oye, se queda el panorama como está. Y él le dice, hay un gorrito bueno allá arriba. Yo vi una gordita que tenía carne. Eso es malo. Eso es malo. Oye, eso se envasa como en un problema como más grande. Se envasa no. Se envasa. Se envasa solo peloteras. Se envasa. Se envasa solo peloteras o la cerveza que usted le envasa. Eso se envasa. Yo creo en un problema más grande. Entonces, ahora que ellos tienen esa esa vaina que los tiburones no se pueden pescar. Que al año estamos matando 100 millones de tiburones. Estamos cortos de tiburones. No, sí, que estaban cortos. Ya ellos tienen, como yo les dije, tienen ya como más de 15 años en esa vaina. Ahora tenemos demasiados tiburones. Lo que ellos lo que tienen que hacer es que comenzar... Hay una producción de tiburones enorme. Extra. Y también una producción de gente extra. Hay que comenzar a matar tiburones. Ajá. Para hacer sopa. Para hacer sopa. Son buenas. Una sopa de tiburones. De cartílago. Oye, y estaba leyendo que los tiburones no atacan a los humanos porque somos seres humanos. Ellos lo que están curiosos... Ajá. ¿A qué sabrás de esta vaina? Ajá. ¿Tú me entiendes? Realmente no es... Eso es mi edad de lo que ellos... No, no, no. Los tiburones comen todo tipo de carnes. Está bien, pero ellos no andan buscando humanos para comer. No es que es su carne preferida. No es como que eso es lo único que ellos comen. Ellos te muerden porque están curiosos a ver de qué es este animal. Pero no porque ellos saben que tú eres un ser humano y te quieren comer. ¿Entiendes? No, claro. Eso es obvio porque... Los huesos están muy duros. Eso es obvio porque... No, y qué difícil hacer una sopa bajo el agua. Yo me lleno de agua siempre. Queda muy agua. Queda salada. Queda salada siempre también. Esto es lo mismo. Carne y onco. Nada más que invitar a 40 ancianos para que sea una sopa de vegetales. Los tiburones no comen sopa. Yo creo que esa es la mentira más grande que nosotros nos dicen. Dicen que los tiburones no comen gente. ¿Qué? Dicen que los tiburones no comen gente. Nada más la chupan. Coño. No, déjeme explicar. ¿Qué es lo que eres esa? O sea, no soy yo que lo estoy diciendo. No, no, yo soy... Desde que han investigado esta vaina dicen que los tiburones lo que son, tú sabes, son curiosos realmente. Como el gato así. Exacto. Los gatos son curiosísimos. Oye, yo no quiero saber de gatos por esa parte. Ey, ey, ey. Y mi hermano, los gatos son tan... Tú sabes que... Tú tienes un gato en tu casa, ¿verdad? Y te brinca de un lado para otro, ¿verdad? Sí. Y se para, mirate a ver qué tú vas a hacer para reaccionar a ellos. ¡Chéquéalo, chéquéalo! Sí, sí, sí. Entonces, cuando él ve que tú no reaccionas, brinca por otro lado porque es lo que quiere molestarte. Sí. Sí, entonces, si tú bebes una... Se tapa un romito, ¿verdad? El gato comienza a mirar el romo y ahí viene el problema. ¿Cómo? El gato bebe romo. ¿Qué? Claro. ¿Y por qué le llamas al gato volador? Yo me quiero a las ratas. Yo me... Mátenlo. Hermano. ¿Serio? Ey, el gato, para mí, para mí, es el animal más vago que existe en la tierra. Es verdad. Ah, no, eso sí. Entonces, es lo que te digo que es lo que quiere sacarte de quicio. Claro. Él brinca por un lado. Entonces, cuando llega, tú estás tranquilo, viene a pasarte la cola. Hablamos de eso en el show pasado. Mequilla también. Hermano, voy a hacer eso yo. Cuando te hacen... Una barra. Una barra, güey. Voy a inventar, le voy a poner eso de nombre. ¿El qué? Quicio le voy a poner. Porque el gato te saca del quicio hasta que tú llegas, ¿verdad? Quicio. Yo estoy enganchado del diablo. 13, 14, quicio. ¿Qué nombre, señores? El mejor nombre. El quicio. ¿Por qué tú te dejaste de la mujer tuya? No, porque fue, me llegó allí y me sacó de quicio. Me dejó porque quicio. Porque yo estaba bien y ella me sacó de quicio. ¿Por qué está buena esa barra? Quicio. Barra quicio. Quicio. Mejor pongo el cabaca, barra cabaca. Barra cabaca, está bonito. entre quicio y ese. Vamos a ver cuál es el cojón. Vamos a ver cómo del cheque. La barra cabaca. Hablando de todo, no ha llegado la comida, pero vamos a seguir locos, estamos locos aquí. Estamos haciendo comida de cocina, de cocina, de cocina. Son duras esa gente. Ellos llegan. Se han pasado. Yo me comí una sopa el otro día. Ahí, hermano, mire. Ya, hermano, yo voy a hacer una sopa de nervios hoy. ¿Cómo? ¿De nervios? Oye, yo tengo unos nervios cuando llegué a mi casa porque tengo minutos temprano. No, no, no. Mañana, mañana. Es muy difícil que si no una sopa de nervios, hermano. No, es difícil encontrar los nervios, pero ellos aparecen. Hay que ir de canicería. No, hay que ir de canicería. De que llegue ahí primero y usted está nervioso. Ya, chacho. Hay que pagar ahí la renta. Hay que ir de canicería en canicería ahí en Hebron y Vana porque ellos venden, pero es muy poco por cada canicería. Sí. ¿Por qué? Son como dos fundites que tienen cada canicería. Usted tiene que buscar una buena... ¿Cuándo ser muy lío en el Brom? Usted se va a pagar con la esquina que todos tienen nervios porque pasa por ahí. Quítate los nervios. Ahí están los nervios al pecho. Ahora que ustedes están hablando de Brom y de Nueva York y de cosas. Ustedes escucharon... ¡Prega Bolivia yuca! ¿Qué dices, hermano? Ustedes escucharon la noticia, hermano, que las personas que vengan de Santo Domingo con visa, ¿verdad? Ya no van a tener... O sea, que vengan de Santo Domingo con visa y tengan su licencia de Santo Domingo. Son homólogas. La van a poder cambiar a la de aquí sin tener que hacer examen, sin tener que hacer nada. Sí, eso está bien. No, pero oye una vuelta. Ok, es que la voy a... Es que soy bruto. Oye, lo que sale está... Exactamente. Es que venga con visa porque cualquier loco que venga con visa va a cambiar la licencia. No, no. Vas a tener derecho a manejar por si es... Oye, me he comprado. No, no, no. Escúchame. ¿Está hablando la gente? ¿Tú quieres aprender? Escúchame, escúchame. ¿Quieres aprender o no? Déjame la autoridad. Déjame que hable la autoridad. Por favor. Oye, negro, oye, negro. Ahora mismo, cuando usted venga de Santo Domingo, ¿verdad? Si usted viene de Santo Domingo con una visa, ¿verdad? De paseo. Usted puede manejar aquí por seis meses. Eso está bien. Ahora que lo cambiaron. Si usted viene de Santo Domingo con su visa y se decidió quedarse aquí, ¿verdad? Usted puede cambiar la licencia suya de Santo Domingo a la de aquí sin tener que coger... Eso es negativo. Eso es incorrecto, compañero. Eso es incorrecto porque usted no puede venir con visa para un lugar y sacar una licencia de un lugar. Si usted viene con sus papeles, su residencia y sus cosas, su licencia sí le va a ser válida. Eso es correcto. Usted va y la cambia por una licencia aquí de Estados Unidos, Nueva York, por lo del estado que usted decida vivir y se la va a cambiar sin tener que coger ningún tipo de examen. Efectivamente. El compañero chileno de la universidad. Usted viene con visa. Yo tengo que ponérselo para que digan algo. Coño, bárbaro. Porque es que nadie te avisa de cómo son las cosas. Hermano, yo veo eso muy mal. No, no, eso no está mal. Al contrario. Me puedo expresar. Ah, sí. Emprécese. República Dominicana es el país número uno. Espanadas express. Es el país número uno con muerte en tránsito y en cosas. En accidente. Porque allá nadie sabe manejar. ¿Cómo van a traer a todos esos analfabéticos para acá? No importa. Aquí aprenden. Porque aquí la ley de tránsito se respeta. No, no, no. Cuando se mata en paz de gente vayan aprendiendo. Disculpe, compañero, prenda. Y disculpe la ignorancia, ¿no? Sin ofender, ¿no? Pero debo decirte que lo que hace que una persona se enderece son las consecuencias por sus actos. En allá tú manejas como un loco porque no hay ninguna consecuencia. Tú pasas una luz roja, no hay consecuencia. Después de las 10 de la noche todas las luces son verdes. Entonces, aquí tú vienes y haces una cosa de esas chancha para la policía de prenda que cambió su licencia y que está impuesto allá en su país y hacerlo como él quiera. Aquí tú tienes un ticket, dos puntos, lo que sea. Lo que pasa es que allá, hermano, la ley de tránsito no se respeta. Eso es así. Pero hay gente que tiene 1.400 tickets y ellos dicen no, me pusieron una multa y ¿cómo tú la pagas? No, un día de esto tú la pagas. Eso está ahí. No te llevan el carro si tú tienes 50 multas. Tú la pagas cuando tú quieras. Tú la pagas como tú quieras si quieres pagar. Tú vives como el chivo sin ley. Yo pensaba que eso estaba mal porque para tú saber la ley de un país, si te ponen práctica y cosas que tú tengas que hacer, yo creo que es mejor. Me imagino que tú... Y aquí te dan la facilidad de que tú lo puedas coger en español. Sí, no, pero me imagino que cuando te hagan el cambio de licencia te van a dar un formulario explicándote cómo son las cosas, cuáles son cómo se llaman los signs, qué significa esto. Me imagino que eso deben darte. Sí, claro. Lo que no te van a hacer pasar por el proceso de tener que coger el examen. Como un examen, esperar un tiempo. Que te quemaste, que pasaste. Que tienes que volverlo otra vez. Tú estudias las cosas diferentes que hay en este país que en el tuyo no lo hay y ya simplemente, simplemente tienes que cambiar la licencia. ¿Qué es tan difícil de manejar? Dale pa'lante y no chocar al otro. No, hermano, hay leyes. Hay leyes. Bueno, chequeé esta vaina también. ¿Y qué es tan difícil de ellos coger el examen? Exacto. Porque hay que estudiar. No, y también es una inversión, prenda, porque tú nada más estás viendo coger el examen, pero hay que comprar unos papeles y hay que la receta. No, hermano, aquí eso no vale cuarto, hermano. Esto ayuda a millones de gente en diferentes países y ayuda a que sea más fácil de poder venir normal sin tener que ir a un día entero o nada de eso. O sea, agiliza muchas cosas, permite muchas cosas, ayuda muchas cosas. Sí, sí, sí. Y no es como que usted va a comprar una licencia en RD y va a venir aquí a buscar una licencia. Es que eso es lo que sucede en el país de nosotros. Sí, pero eso es lo que sucede en cierto, en no en todos. Sí, sí. Un por ciento muy limitado. Oiga lo que le voy a decir. Un por ciento limitado. Todo es la persona que yo conozco en Santo Domingo que tiene licencia fue comprar la licencia. No, mentira, mentira. Son delincuentes, los amigos tuyos, todo, porque si son delincuentes, ¿sabes? Oiga, oiga. Claro. Y ahí viene el caso que estamos hablando temprano. Con la gente que tú te... Negra Pola, negra Pola, negra Pola. Dime. Negra Pola, negra Pola. Tú que sabes mucho de dominicano. Dime. El dominicano compra la licencia, ¿sí o no? Una parte sí, otra parte no, hermano. Dime una parte no. Tú no puedes pintar todo el mundo igual, hermano, pero eso es injusticia. No, y que la percepción... Hay gente seria. Entonces, ¿a qué se basa todo ese accidente que uno tiene allá entonces? No, el accidente tiene tú que no se maneja allá, porque recuerda que son dos limitaciones. Allá, para tú manejar en Santo Domingo, tú tienes que vivir allá. Sí. Porque allá tú llegas de otro país y tú chocas al otro día, pero allá se maneja el a los Focke Music. Para tú tener accidente en Santo Domingo, tú tienes que estar allá. Claro, por favor. Porque si está aquí, tú no tienes accidente en Santo Domingo. Yo no creo uno. Pero óyeme, hay tipos que tienen accidente que la jeba los llama de aquí para allá y que está preñado y el tipo tiene tres meses que no va. Pero lo que te quiero decir es que tú manejense en Santo Domingo, hermano mío. Nosotros que somos dominicanos. Yo estoy bien. Oye, papá, tú tienes que estar allá porque allá se maneja a una forma muy diferente que en otros países de Latinoamérica. Yo creo que es la percepción suya. Sí. Si usted está trabajando bajo la percepción que para usted, usted cree que allá todo el mundo compra la licencia, para usted cree que nadie sabe manejar, para usted, usted cree que eso es malo que la licencia se pueda utilizar así. Para usted, esa es su percepción. Pero muéstrame el número, dígame la realidad. Esta es la data. Estos son tantos porcientos de licencias que son compradas. Pero mire lo que pasa, que cuando se da esta oportunidad, realmente, para una persona conseguir primero visa, tiene que pasar por un proceso. Y si usted consiguió visa y aún tiene una licencia a comprar, usted es malo. Ya. Ya es verdad, es verdad. que hay que pasar varios procesos para usted llegar hasta aquí y entonces le están dando, diciendo, ok, ya que tú pasas todo este proceso, me imagino que tu licencia está clean. Si la tienes vigente, vamos a dejar que la uses. Exactamente. Porque si tú tienes ticket allá y multas y vainas así, cuando vas a buscar visa, te sale esa vuelta y te dice, no, mire, usted debe gastar vainas, resuelva eso y vuelva. Claro. Eso es así. Hay varios procesos. Y lo que dice mi hermano Choque, han cambiado el proceso ya tan fuerte ahora mismo con esa vuelta. Porque hay gente que estaban usando esa vuelta antes. Sí, claro. Y se la han puesto chiquita. Se la han puesto chiquita. Se la han puesto chica. Y que nosotros estamos viendo... Ahora busquen la de aquí. Sí, sí. Nosotros estamos viendo y vas a... Pero usted no puede comparar 350 millones de gente con 10 millones. Búsquenme la de aquí. Y ya podemos decir que... Y cállese. 300 millones y 10 millones. O sea, vamos a buscar la... Exacto. La cuestión es que lo que él me está mostrando es que hay muchos accidentes en RD. Sí. ¿Cuántos burros usted ve aquí en Hebron? Exacto. Aquí no se ve ni un perro, los accidentes que hay allá. pero yo se lo estoy diciendo nada más accidentes de tránsito. Claro, pero pues es un avance. ¿Usted echó con burros un accidente de tránsito? Exacto. Usted lo chocó en un carro. Un burro aburrido. Un burro aburrido se mete ahí en medio de la calle. ¡Ay, accidente! Usted chocó una carreta y en el banco no es un manguicidio, es un accidente automovilístico. Exacto. Mi hermano, la prenda. Allá los perros andan a lo loco. A veces usted se mata, pues no mata un perro porque usted evita no chocar al perro. Entonces, son muchas vainas que influyen allá. Claro, y también que nada más no vea... Espera, está viendo la cosa con mente pobre. No vea esto como algo tan pequeño. Esto es algo mucho más grande que eso, de que la gente puedan tener su licencia de su país cuando vengan aquí y todo funcione normal. No puedo ponerse la difícil. Yo creo que no quiero que tengan accidentes. No, no, no. Oye, los accidentes siempre van a pasar, hermano. Los accidentes siempre van a pasar. El que tenga una licencia y esté atrás de un volante o frente, como ustedes lo quieran poner, va a pasar accidentes. Hay probabilidades. ¿A usted no le dieron probabilidades en la universidad o en la escuela? Usted no fue a la universidad ni a la escuela tampoco. Aquí están las probabilidades. Él me mostró los dos accidentes. La muerte, los accidentes que hay en RD y los accidentes que hay en los Estados Unidos. Los accidentes que hay en RD son 6.700. No, 6 millones. Aquí. Pero perece. Por allá no hay 6 millones de gente. En RD son 6.000. 6.000. Según la población. Aquí son 6 millones. Es casi lo mismo, hermano. O sea, lo que le estoy mostrando a él es que sí, según qué tan grande sea el sitio o haya accidentes. Exacto. El triple de grande que RD van a haber más accidentes. Además, usted no puede comparar el manejar en RD que manejar aquí donde toda la ley y toda la ley de tránsito. Tú puedes ver. Sí. Aquí se maneja. Hay luz. Allá sí se maneja más loco. Sí. ¿Qué mal o quién? Aquí se maneja loco si usted se va. Loco, sí. O express. Pero usted no puede decir que eso es malo que dejen usar la licencia de uno de allá aquí. Mi hermano Chucky. Porque si un país te dio una licencia o el otro país te la está valorando, aceptando. Es que ahí hay mucho loop, señora. Allá se compra demasiado. No, no, no. Hermano Chucky, usted que estaba allá en estos días, usted sabe que cuando usted va de aquí para allá lo primero que le dicen óyeme, no te pares luz roja en tu domingo. Te dicen eso. Sí, sí, sí. No te pares. Cuando tú veas un policía no te pares. No, óyeme, si tú veas una carreta de mango, llévatela. Ya. Entonces, si un policía se te para en medio, llévatelo en carro. Cuando tú le decías a un ciudadano dominicano que va de aquí para allá que tiene cinco años que no va, no te pares luz roja que te están atracando. Y no te pares cuando veas un policía. Cuando un policía te manda para ahí, dale con todo. ¿Qué tú crees que va a provocar? Un accidente. Entonces, cuando tú llegas aquí a Estados Unidos, tú sabes que te la van a poner un poquito chiquito. En Dominicana, los motores andan allá, mi hermano mío, como que si fueran... Allá se metió una vaca en un highway como si ya... Entonces es lo que te decían. Ay, Sony, yo le metí una vaca allá ahora. ¿Es mentira? ¿Es mentira? Hasta doy mío con ella. Oye, en los Estados Unidos se trabaja con recursos. Entonces, tú dices, ok, vienen millones de gente de otro país. Si yo, ellos quieren manejar para que ellos tengan licencia de aquí, van a tener que ir al Moro Viejos. Entonces, le vamos a añadir un millón de gente al Moro Viejos para hacer algo que no es necesario que vayan al Moro Viejos. Vamos a darle que su licencia sea válida, que mantengan las leyes y estamos bien así. Nos evitamos meter un millón de gente al Moro Viejos que ya está sobrepoblado y nos ayuda a que nuestro sistema se mantenga. O sea, tiene que pensar lo de todos los años. Correcto. Dígame, dígame usted cómo lo haría usted. ¿Cómo lo haría usted de una manera viva? Vamos. Prenda. Déjalo hablar. ¿Cómo lo haría prenda de una manera que no es como eso para estar corto? Que venga. Que venga. Venga todo. Y tienen que cruzar el mismo proceso con la camaquita mía. Es posible. Es imposible. Pero le estoy diciendo que eso añadiría demasiada gente al sistema del Moro Viejo. ¿Usted ha ido a Moro Viejo últimamente? Sí, he ido. ¿Cuánto le toma a usted con un examen? Hay una fila de loco. Menos de 10 minutos. Óyeme. Estamos hablando del sistema en general. Si usted le mete un millón de gente va a colapsar el sistema. Obligado. Y la gente lo sabe. Sí, eso es. Entonces, usted está pensando en qué varía usted y cómo usted cree que son las cosas pero no cómo es la realidad. Hábleme con números. Hábleme con números. Yo le estoy diciendo que si se le meten toda esa gente al sistema del Moro Viejo va a colapsar y no vamos a joder todo. No va a colapsar, hermano. Claro que no. Pero no porque usted lo diga. Muéstremelo. Yo le estoy mostrando con números. ¿Por qué usted está diciendo que se va a colapsar? ¿Por qué? Porque va a haber un millón de gente más que el sistema no está preparado para eso. ¿Por qué el sistema no está preparado? Porque no está hecho para eso. Espérate, espérate, espérate. ¿Por qué no, hermano? Porque no está hecho para eso. Son gente nueva que van a entrar. ¿Por qué no está hecho para eso si nosotros van a seguir naciendo gente y van a seguir gente buscando licencias? Le vamos a meter más de un millón. Le vamos a seguir metiendo. Siempre van a tener que estar entrando. La de aquí. Esto es el porqué se va a colapsar. Si van a seguir entrando la de aquí. No importa, son nuevas. Está seteado para que aguante la de aquí. Pero no para que aguante todos los otros países que vengan a buscar licencias. No está hecho para eso. Por lo de esta manera. No tiene sentido lo que usted dice. Hay que explicárselo Yo le voy a decir una cosa. Espérese, espérese. Ok, República Dominicana, el único país que le hicieron eso, ¿verdad? No, no, no. Espérate, espérate, espérate. No sabe, no sabe. Señora, déjeme decirle. Señora, déjeme decirle. Sin saber, siempre, siempre. Pero come mango, pero come mango. Come mango. Este aqueroso. Pero le puedo decir. Óigame. Tú le estás comiendo mango. Óigame. A todos los... Señores, escúcheme. Déjame hablar, déjame hablar, chiquete. Escúcheme. Ustedes saben que yo tengo muchos amigos de Centroamérica y de South America. Ajá. A todo el mundo se lo pusieron así. Ah, no. A muchos países, claro. A muchos países. Pero déjeme decirle. No fue solamente Santo Domingo. Señores, señores, si usted viene de allá abajo, usted tiene... A usted, si usted no tiene papeles ni nada, a usted le dan su licencia, pero usted tiene que... Pero es que no es la gente que no tenga papeles, manito. Coño, pero... ¡Suéltese a un marco! Son las personas que vengan como pedidos, como que tengan sus residencias, que vienen pedidos como residentes, que caen como ciudadanos. Esa persona no le llega de una vez su licencia. No, no. Ellos llegan, su ciudadanía, su residencia, pero no tienen licencia de conducir. Pero que yo aquí dice que, ojo, a la de aquí, vaina, óyeme, a toda la gente de Centroamérica le dieron licencia, pero tuvieron que cruzar por el proceso. Pero que no fueron diferentes. Lo que está pasando, Manoprenda, esas son personas no es que van a venir un millón de gente así. Más de un millón. No, no, así no. La que le dan licencia. Hay 11.5 millones aquí. Ahora la pregunta, ¿en qué le molesta a usted que los Estados Unidos dejen que la licencia sea usada aquí, normal? No, que puede ser usada. ¿Qué es la pelea tan grande? Yo la bajo. Está molesto. ¿Qué gana usted con que la gente vayan al Moro Vircos a buscar su licencia? ¿Qué gana usted? ¿Qué va a ser la vida mejor en que la gente tenga que pasar por ese proceso también? Es que yo la bajo. Dígamelo. Yo me baso, hermano, en que yo vengo de ese país. ¿De qué país? ¿De qué país? De República Dominicana. Y yo sé cómo la persona de allá... Ay, pero no te pongas así, cariño. La persona de allá, loco, no sabe manejar. Entonces, si usted no le da por lo menos una clasecita... Eso no es verdad. Esa es la percepción suya. La persona de SRD sabe manejar. Igual que usted, son gente igual que usted. ¿Por qué usted lo pone menos? ¿Qué tiene el cerebro de ellos que no tenga el de usted? ¿Por qué ellos no saben manejar y usted sí? Aquí hay gente que no sabe manejar también, que vive aquí, que nacen aquí. Normal. Igual que en todos los países. No puede decir que los dominicanos no saben manejar o que compran la licencia. Está bien, algunos lo hacen, pero no todo el mundo. Exactamente. Eso es lo que yo me baso. Y hasta aquí se compra todo. Con la misma brocha que usted pintó un grupito más, no puede pintar todo el mundo. ¿Qué? Porque el dominicano... A mí me incomoda si no que el dominicano aquí hay un 90% del dominicano que viene a trabajar duro aquí. Claro. Hablando porquería de los dominicanos, tiene que manejarse mejor. Y por caso de licencia, para mantener tres familias a veces todo el domingo, porque recuerda, mantiene la familia del papá y la mamá, la familia y la mujer y el par de panas... Ese es mi pano a full. Sí, sí, sí. Tiene que mantener el pano a cerquilla. Entonces, el dominicano que trabaja duro en este país se le da poco crédito porque miran el dominicano que nada más ven a hacer... Que ahora mismo está haciendo lo malo. Lo malo. A escuchar el bow a hacer chuchero y a fumar juca. Tú no puedes la prenda como te dije a ti. Ten cuidado. Esto lo hice temprano. Ese fumo más juca, coño, que cualquiera vieja. Cállate, cállate. Es que me tiene el coño el motor del carro hasta frenado. Yo me baso en que el dominicano trabaja demasiado fuerte y le dan poco crédito al dominicano que trabaja duro. Es que son malos. El crédito se lo dan dependiendo de su puntuaje. Si usted se organiza y su barra. Ya, ya. Claro. Es así, en serio. El dominicano quiere traer a Villamilla para acá, eh. Sí. Trae su motor, su pasola de allá. Y motor de fritura en la 180. Para vender bofe. Con yuca. Ni que no, ni que no. No, pero es lo que estamos hablando. La licencia, óyeme, cuando tú sabes, porque recuérdate, hay licencia que tú la sacas, tú vienes para acá, ¿verdad? Con visa. Para tú quieres moverte. ellos tengo que estar... Ojalá que sí. Ojalá que se vaya en la... de facilitarle, como decía mi hermano Choqui, no esperar que el sistema se demorase. Colapse, ¿verdad? Sí, ojalá. Porque ellos saben que tú, supuestamente, supuestamente, como debe de serlo, si tú tienes con visa, lo que va a durar aquí son dos o tres meses. Entonces, si tú vienes a sacar licencia por dos o tres meses, es una pérdida de tiempo. Tú vienes por dos o tres meses, toma, arranca y dale para allá. Entonces, ¿para qué tú te vas a poner de que a coger una pela cuando ellos saben, supuestamente, que el dominicano es lo que viene por los tres meses? Eso fue una mano inteligente que hicieron en el gobierno de ahora. Dicen que el dominicano siempre la maca. Fue uno de los comentarios que yo escuché en la noticia del pelotero este, de Wander Franco. ¡Ey, ey, ey! ¿No me dice ese hombre? ¿Está caliente? Está caliente. Hay que agarrarlo con un paño. ¿Quién? ¿Con un paño? Wander Franco. ¿Está caliente? Puede perder su carrera entera, loco. ¿Su carrera? Pues van a pedir el equipo y va a pedir ella entonces, hermano. ¿De quién es que estamos hablando, señor? Wander Franco, el short de los Tampa Bay y Debo Ray. ¿De Tampa Bay de qué? Debo Ray. Debo Ray. Debo Ray. Cuando tú sacas dos costillas del horno, le busco un paño para sacarla de ahí. Está muy caliente. Está muy caliente. Así es que sácalo a él. Con un paño. ¿Qué fue lo que hizo? Dicen que supuestamente, supuestamente, involucrado en un problemita con una muchacha que es menor de edad y le ha caído duro. Entonces, el problema de él que le ha caído la liga de aquí de Estados Unidos. M.O.B. M.O.B. le ha caído eso. Cuando te cae esa gente, esa gente te aguanta un rato a hacer una investigación porque ellos no quieren manchar el nombre de ellos. Claro, claro. ¿Qué pasa? Que el chamaco tremendo pelotero, tremendo talento, un futuro bacano, pero se ha involucrado supuestamente con una menor ahí en la República. Pero eso se resuelve porque es resuelto algo. Pero cuando se meten la... ¿De cuántos años tenía los menores? Un averaje de 14 años. ¿De 14 años? Ah, no, pues un delincuente, está bien. Está mal eso. Que lo metan presa. Pero espérate, oye, en el país de nosotros eso normalito. No, 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 hermano, no lo... Volvemos a la misma vaina. Señor, en Santo Domingo es normal que una maldita chamaquita esté preñado a 15. Ay, santísimo. No vamos a tapar el sol con un dedo, señores. Ay, sí, es verdad, hermano. Lamentablemente. ¿Cómo vamos a tapar el sol con un dedo? Es verdad, sí, es verdad. Señores. Busquen los números porque yo trabajo con los números. Ya yo vi los números y eso es verdad. Señores, pero oiga... Uno de los países con la mayor tasa, tasa de natalidad de jovencitas así de menor. Es por el desbo. ¿Qué estás haciendo, loco? El desbo. Están diciendo de un delincuente en mi habitación. De él ser culpable lo van a mandar para la Liga Menor. Está bonito, ¿sabes? Sí. Ya él conoce eso. Por si acaso. Sí, sí, sí. No, güey. ¿Cuál es el señor? Es que ven entre familias. Seguro. En RT tú puedes caer en un gancho fácil. Tú puedes estar jangueando, having a good time y estar con una jeva y de momento al otro día. Ajá. El otro día, después de él. Sale que la tipa era menor, pero tú creías que era una... Que ella andaba con treo. No, no, tan solo eso, maestro. Déjeme decirle algo. Orientalo, orientalo. Hay muchachas, chamaquitas, igual, no solamente allá, aquí también pasa eso. Hay chamaquitas que tú dices, coño, pero tienen la apariencia de mayor de edad, tienen el cuerpo de una mujer de mayor de edad que tú, tú me entiendes, te desesperas, pero ellos que son figuras, tú me entiendes, y son deportistas, grandes, tienen que tener más cuidado que cualquier de nosotros. Son unos ignorantes. Exactamente. Muestra para un lugar de gente bacana. Pues está buscando una segunda base. Entonces, le hicieron mal. Lo dejaron fuera. Entonces, ahí viene como yo digo. tú eres fulano de tal, tú tienes que tener un par de guaremates que te ayude con esa vuelta. Los guaremates que te van a decir por qué hay guaremates y lambones. Los guaremates son diferentes. Los guaremates son diferentes. Son más fieles. Son más fieles. Cuidado. ¿Usted es guaremate, hermano? Cuidado. ¿Usted es guaremate? Tiene cara. Cuidado con lo que tú vas a decir. No defiendas lo impendible. La prueba de guaremate, señor, es guaremate. Cuidado. Los guaremates te cuidan a nivel de todo. ¿Cómo? ¿Cómo así? El guaremate viene, ¿verdad? Y te dice, óyeme, el lambón está bebiendo mucho. ¿Qué? Sí. El lambón está dando tu cuarto a lo loco. El lambón, porque el lambón lo que quiere es que tú compres muchas bebidas. Que tú gastes. Sí. Para yo, tú me entiendes, resumir un poco lo de Negra Pola. El guaremate es un lambón pero con conciencia. Con conciencia. Exactamente. Es el guaremate. Entonces el guaremate. ¿Cómo el guaremate voy a ayudar a estos muchachos? Entonces el guaremate te dice, óyeme, muchacho, óyeme, porque tú sabes. El guaremate le pide la cédula hasta el papá. Óyeme, y te pregúntame, a ti mismo otra vez se le da cuánto yo que tú tienes, hermanito. A ti mismo, a ti mismo. No lo hagas, no lo hagas. Óyeme, suelta eso, óyeme. Que hay un tiguerí allá abajo, hay una chamaquita allá abajo que se llama Berenice, que no chancea nada. Ay, ay, ay. Agua bendita te saca. Para que sepa entonces, el guaremate, porque el guaremate quiere asegurar lo suyo por mucho tiempo. Ah, pero claro. No, no son por tres meses, es por mucho tiempo. Cada vez que tú vayas para allá, tú buscas tu guaremate para mantenerte frío. No sé, el guaremate viene y te jala, óyeme, fulanito y fulanito están por ti, pero esa dos, túmbala. Que no, óyeme, no te pongas loco. Y si tú estás medio mariachi, estás medio borracho, estás medio mariachi, te sacan ellos y te llevan a la casa. Pero tú sabes qué es el problema, hermano, que eso viene pasando desde hace mucho. Usted es lo que un lambón, mi padre. Cállate, cállate, maldito. Hermano, no todo el mundo nació para ser famoso y tener dinero y poder. Antes de usted ser famoso y con dinero, tiene que educarse, hermano. Tiene que ser tigre de calle. Uno no sabe cuándo le va a llegar eso. Nadie se educa, de que déjame educarme para cuando yo tenga dinero. Porque uno no sabe. No se lo imagina. Cuando llega todo eso, tú quieres, de que tratar de educarte, pero ya tú estás metido en el... En la vuelta. Ahora mismo yo pensé que la nota y no me lo sé. Si es un palo de suerte, yo te lo puedo aceptar, maestro. Pero esa gente que lo filman y saben que van a tener mucho dinero, hermano. Están muy ocupados en sus vainas para que lo filmen. No están preparándose de que aprender inglés o aprender... Deberían. Deberían. Pero si usted se da cuenta, la mayoría de ellos, cuando llegan a las mayores, todavía no saben hablar inglés. Sí, sí. Oye, es una vergüenza. 20 años en la Gran Deligra que te muestra esto que ni para eso que es tan importante. Están cortinas de baño de mente. es lo que pasa... Exacto, porque es que tú no te... Si eso es como... Vamos a decir que si una costumbre, si tú no te acostumbras a que... Te acostumbras a que la vida es nada más jugar pelota, jugar pelota. Rulay, rulay. Sí, tú no vas a sacar ese tiempo para aprender porque todo es... Pero eso también... A veces ni lo necesita. No. No, pero ¿cómo así, hermano? A veces usted no tiene que hablar ni inglés ni hacer nada. Usted nomás tiene que dar los números. Ese, ese, este, uno, y dar los números. Pero es un problema, hermano, y le voy a decir por qué. Porque cuando usted se pone... Usted mismo se bloquea. Cuando se acaba la pelota, se acaba usted mismo. Ah, Entonces, pero mira, Pedro Martínez se le acabó la pelota del tipo que está todavía juzgando en su cuarto, el Big Papi. Entonces, es lo que viene conmigo la gente. El aprender no pesa. Entonces, cuando usted... No, usted tiene aquí en un país que se habla inglés, ¿verdad? Pedro Martínez salió, vendía coco y vendía esa vuelta. Tipo, yo aprendí inglés. Para cuando usted viene mi pelota, seguí llegándole a la gente. Es que se tiene. Entonces, el dominicano, que yo tengo que llevar con esa vuelta hace mucho, se queda, no, yo hablo con el bate. Ajá. Y cuando el bate no bate, ¿qué tú vas a hacer de tu vida? Se queda allá en Santo Domingo, ¿qué? De pelición en el mundo. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando hay mucha gente que llega a este país y se queda nada más, oh, no, yo voy a trabajar, yo voy a hacer esto, ya. Entonces, ¿qué pasa? Que tú cohibes también la juventud que viene atrás de ti, porque tú no le enseñas, oye, ven aquí, aprender. Y el aprender siempre se lo ha dicho a la juventud dominicana. No pesa. No pesa. Cuando usted aprende lo que usted hace, ¿sabe qué? Así como son. No se cohiben. Los brazos flacados. No pesa. Y pesa más que el diablo. Fofo, fofo. Cállate, vaya. Es como un roble. Déjalo hablar, me dice, tú me estás hablando de una cosa seria. Usted se cohiben. Es como un roble, yo mejor no opino. Pregunta. Esta me gusta a mí. A mí me gusta esta. Entonces, cuando usted se cohiba y se bloquea, usted no se dañó tanto a usted, le ha enseñado a mucha gente que son suyas atrás porque ellos ven el, es usted como el retrato de ellos. Entonces, cuando usted come, ¿sabe qué? Coño, pero que mi primo, mi papá, mi hermano, que están echando para adelante. Usted se inspira. Recuérdese que usted quizá no ve mucho merenguero ahora que están echando para adelante, pero cuando usted vea que fulanito porque era merenguero le seguía a su papá, que se lo que, porque ellos inspiran esa vuelta. En este país, muchos latinoamericanos llegamos, yo no necesito hablar inglés porque yo es lo que muevo a mi cuarto. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te bloqueas. Entonces, cuando tú llegas a una entrevista y tú tienes como ese problema, no es que ellos te devalorizan, pero ellos saben que cuando llegamos a un cargo bacano en que tú necesitas sentarte y hablar antes de la gente, tú no estás a ese nivel. Déjeme decirle algo, hermano, y disculpe que lo interrumpa. Llegando a la conclusión, en estos casos, estos temas que siempre son involucrados dominicanos o peloteros latinos, ¿usted ha escuchado como pocos casos de peloteros gringos de aquí de Estados Unidos? Ahí vuelve la educación que te estoy hablando, hermano mío. La educación. La educación tiene que ver. Obligado, obligado, obligado. Usted tiene una mente como preparada. Obligado. ¿Por qué? Porque ellos te dejan saber cuando tú haces, oye, me cuidado con esto y con esto y con esto. Lamentablemente, el dominicano se pone a la pelota, ¿verdad? Y eso es lo que ellos saben. Yo es lo que voy a jugar a la pelota. Muchos de ellos, pero hay muchos que, gracias a Dios, los últimos par de años se están educando. Entonces, se están buscando gente alrededor de ellos. ¿Sabes qué? Como, mira, este es el abogado tuyo para hacer esto, este es el abogado tuyo para hacer lo otro, este, 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 este. Entonces, cuando tú te comienzas a repartir como cada cual en su silla, tú progresas más. Tú ve a Rodríguez, Rodríguez empezó en pelota. ¿Y el tipo te va a que bola ahora? Oye, empezó en pelota y tiene más ropa que el diablo. Empezó. Porque el tipo lo que ha hecho, que él ha usado su talento como que tiene, ¿verdad? Y se ha involucrado en diferentes aspectos y se ha diversificado. Se ha diversificado. Como, muchos dominicanos se han quedado atrás. Oye, Pedro Martínez es el mejor ejemplo del dominicano y yo no soy, tú sabes, pelotero. Pero el tipo, el tipo vivió en un país que nunca, como dijo, yo nunca pensé que iba a hablar inglés. Iba a estar presentando la serie mundial que venía la gente a hablar conmigo y a preguntarme a mí. Es un logro. Pero, pero el tipo se puso, no, es un logro, pero el tipo se puso para su número también. El tipo se sentó, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto es lo que hay que hacer. Cortó por aquí, amarró por allá y dijo, bueno, ahora hay que hablar conmigo. Entonces, él tiene gente trabajando para él ahora. Entonces, es lo que yo digo a la gente, cuando tú te educas, la educación no pesa. Usted se sienta en esa silla y hay que hablar con usted. Ya. Estamos claros. Eso es lo que, edúquense, a todos los peloteros, edúquense. Para que sepa. Nada más no es darle al bate, también edúquense. Exacto. Cuando salgan de ahí, tengan otra carrera. Otra carrera, porque recuérdate que la pelota, ya a los treinta y pico de años, ya tú estás fuera. Tú prácticamente, a ti estás mirando como recoge bate. Sí, sí. La vida, y la vida, y la vida sigue. Porque todo el mundo dice, no importa, yo voy a estar, mi cuenta de banco va a estar en Forra, pero si tú eres un ignorante, un idiota. Nadie te busca para nada. Y no te va a durar eso, porque si tú no te aprendiste, no te educaste, puedes tener todo lo cual del mundo y lo van a estar como un idiota. Hay muchos dominicanos allá jalando chivas, que tenían millonarios. Jalando chivas. Jalando chivas. Que tenían billetes, millones de dólares dominicanos, millones de dólares, las que le dieron. Y se pusieron locos allá a gastarlo, a brincar, porque pensaban como que era. Los millones eran para siempre. Y lo hagan tanto. Pero ¿qué pasa? Que ahora, no le dan lo mismo que tenían antes. ¿Verdad? Y no tienen otra vuelta para resolver nada. Y están hasta escondidos, porque le da vergüenza salir a la calle. Pero cuando tú, eres un chamaco, ¿sabes qué? Yo aprendí esto, vamos a investigar esto, vamos a hacer lo otro. Y te educas y aprendes cómo ocultar la vuelta. Y qué verdad lo que dice el Chucky, que no tienen más tiempo nada más para jugar pelote. Y que eso es lo que tienen que hacer. Porque se enfocan demasiado. Yo pienso que hay que aprender más cosas. No solamente, tú sabes, cosas del idioma, sino también otras cosas que hacer. Tú sabes. Sé bueno en otra área. Tú sabes. Claro. Y mi hermano Chucky, usted se aclaró con eso. Hay que aprender en ese mundo que usted muere. Porque tú eres froncetal. A veces el mismo equipo te paga hasta gente para enseñarte a hablar. Y enseñarte a vestir. El equipo te lo paga. Para que sepas, hermano. Te enseñan a vestir. Te enseñan a hablar adelante de la gente. Y te enseñan a sentarte en una mesa a comer. El equipo, el equipo. Y etiqueta y protocolo. El equipo te lo paga. Y yo tengo primos que están firmados que el equipo te... Cuando tú eres un tigre bacano, duro. ¿Y los tigres cuándo? No, esos tipos comiendo chivo en Villabella. Pero el equipo, te pagan ellos. Ellos aportaron al deporte y lo deportaron. Pero, óyeme, el equipo te proviene todo eso. Te probé, sí. Te probé. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que hacer tu diligencia tú. Claro, claro. ¿Sabes lo que una gente que te pagan hasta el traje para tú vestir? Eso está fuerte, loco. Y te sientan con una gente que habla inglés intenso para que tú aprendas a hablar inglés. Si tú pones un chile en tu bolsillo, el equipo te paga eso, hermanito. ¿Qué? Para que sepas, mi hermano. ¿Y tú qué? Oye, pero... Te enseñan una gente... Óyeme, te lo dan aquí y te lo mandan hasta el pasado domingo. A una gente para que te enseñe a hablar inglés. Si tú quieres. Si tú eres bacano. Si yo vengo a tener un tema que promete. Óyeme, vamos a enseñar a hablar inglés, a ver ti y a cómo representar a la organización. Pues recuérdate que tú veas a una organización y tú representas a esa organización. Claro. Entonces ellos quieren que cuando tú vayas a hablar el micrófono, cuando tú ves un hit para ganar el juego, cuando tú te hablas en el micrófono... Tú sepas qué hablar. Exactamente. Entonces ellos te pagan toda esa vaina, hermano mío. Tú no tienes que poner tu bolsillo. Oye, pero el pelotero que firma no se educa porque no quiere más. Eso te estoy diciendo, hermano mío. Son vagos en esa área, diría yo. Porque ellos piensan... No, 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 no. No, 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 no. Miren lo que... Déjenme mostrarles. Estos chamaquitos los sacan de un campo desde los 12 años y están metidos en una organización desde esa edad. Comiendo lodo. Hasta que los firman y ahí cruzan para el otro lado. No tuvieron tiempo de tener una escuela normal como usted y yo. Sí, sí. O sea, su escuela y su vida entera desde joven es pelota. Metido ahí practicando día y noche hasta que los firman y entonces después hay que dar la liga. Sí, claro. Entonces, ¿qué tiempo va a usted a tener de crear su vida? Yo lo que digo, que son vagos en un sentido es después que ya llegan... No son vagos, hermano, porque están dejando el cuero dando resultados, el resultado que se espera de ellos. Después que ya ellos llegaron a la grande liga y de todo, de todo, ¿verdad? Que ya llegaron ahí, loco. ¿Cómo es que tú vas a tener 10 años en grande liga y no vas a ver loco inglés? Tú tienes que por lo menos, en vez de tú irte de vacaciones a jugar pelota para el Santo Domingo, déjame coger seis meses para ponerle atención a cuatro palabras que me voy a aprender en este año. Loco, pero... Y cuatro palabras en el año que viene. No lo culpes. Si el inglés no es tu lengua primaria. No, señor. Se te va a ser difícil este. Chilete, está mal. Tú estás mal. Tú estás mal. ¿Sabes por qué? Loco, yo te digo a ti que yo puedo aprender un par de palabras en árabe en un par de meses, loco. Oye. Fácil. Una madre que no habla bien que el español... Oye, tú tienes que sacar cosas... Ya, ché, ché. Tienes que sacar... Oye, tienes que sacar tiempo de ti mismo. No, estoy de acuerdo siempre con la pregunta. ¿Sabes por qué? Oye, me... Es que son... Se ponen pendientes de otra vaina. Recuérdate, recuérdate que las pelotas son seis meses, ¿verdad? Y el año tiene doce. Si tú me dices a mí, ¿sabes qué? Yo le voy a dedicar... Y recuérdate que en el tiempo de las pelotas que tú coges, ellos te van dando dos clases en ese tiempo también. Entonces, tú lo que tienes que coger... El interés tiene que ser tú. Entonces, ¿tú sabes qué? El interés de tú superar... Si yo quiero superarme, yo tengo que hacer un sacrificio. Entonces, recuérdate, cuando tú buscas una gente para que hable por ti, ¿verdad? en todo, te marean fácilmente todas las veces. Y yo lo he escuchado. Tú dices una vuelta y lo trasladan otra vuelta para ayudarte. Pero cuando tú te puedes defender como tú tienes que defender, la gente te trata con cuidado a ti, a nadie que quiera que tú llegas, ¿sabes qué? Porque sabes lo que tú estás hablando. El loco tiene su validez. Entonces, ¿qué pasa? Mucho, lamentablemente, del pelotero dominicano, ¿verdad? Que estamos bien. Bueno, vamos a llegar a Estados Unidos, voy a dar lo que tengo que hacer, un contrato de 50 millones, mantener familia bien ayer. Pero ¿sabes qué? Cuando se acaba la pelota, ¿qué voy a hacer de mí? Te quedaste en el aire. Ahora, tú bien sabes que llegué a Estados Unidos, Pedro Martínez llegó, el Big Papi, el Big Papi es el mejor ejemplo y Pedro Martínez. Tú lo has dicho con su inglés todo machucado, pero no sabes. No me está pagando nada, pero lo cojo de ejemplo, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el Big Papi es como una gente como nosotros. Y yo no creo. Yo llegó aquí y se puso a jugar pelota, pero ¿sabes qué? Cuando se acaba la pelota, yo quiero mantenerme siempre en el ambiente pelotero. Y quiero inspirar a mucha gente, muchos dominicanos que no lo hacen. Mira a Vladimir Guerrero, nadie habla de ese tipo, nadie lo menciona para nada. Pero sin embargo, ¿qué hizo? Voy a ser muy humilde, me voy a ir para mi monte, para allá, a beber en la esquina, con los amigos. Todo el mundo criticándolo. Todo el mundo, exacto, porque es que uno vive para la gente, tú vives para ti. Pero no, está bien, no viva para ti, porque recuérdate, un triunfo de una sola persona no es lo mismo que un triunfo que un pueblo completo. Pero mira cómo lo trata. Recuérdame una vuelta, el más grande que pasó por la tierra fue Jesucristo, necesitaba gente alrededor de ellos. Recuérdate esa vuelta. Entonces, si la gente ve a Pedro Martínez, un glorioso, como le dicen, ¿sabes por qué? Porque el tipo se enfaga en eso. Se enfaga. Se enfaga. Tenemos que aprender. Googleame esa palabra. Se enfaga. ¿Cómo yo me enfago? Eso se enfaga. El diablo. Usted indaga, indaga, ¿cómo aprendes? Eso fue chilete y no me dio un homo. Yo me enfago. Aquí me enfagué. Encima el fregadero. No, óyeme, tiene que aprender y lucrarse. ¿Sabe por qué? Lucrarse. Hay que lucrarse. No, no. No, se le agradece. No, gracias. Para un pelotero, para un pelotero, es fácil hacerlo, loco. 30.000 veces. Porque lo único, mire, yo pienso que Big Papi no es de que... Porque hay cosas que a mí me enfagan. Cuando hablan mucho a mí eso me enfaga. Usted es un tipo que se enfaga. Big Papi, loco. Yo no lo siento como que una persona que puede tener una conversación completa en inglés con una gente que fuera afuera de la pelota, pero el tigre se lutró de la pelota de lo que tiene que hablar. Exactamente. Exactamente. Eso es demasiado. Eso es lo que le quiero decir. Cuando usted llegue y se sienta en una mesa... Vámonos. Yo creo que... Déjenlo solo porque es un diccionario que van a hacer ellos dos. Yo lo que le digo a la gente, a mi gente... Tiene que aprender. A mi gente. Usted viene de Júpiter. No hagan fagaje en inglés. Tiene que aprender. Aunque sea decían sorry, excuse me, adiós, goodbye. Y a manejarse. Y a manejarse. Eso da vergüenza. A manejarse. A mi me daban golpes porque yo miraba locos televisión en inglés, loco. Claro. Un idiota, no sabe hablar español. Estás preguntando después. Loco, cuando yo vine aquí, a mi me daban golpes porque yo miraba televisión en inglés, loco. Y todavía la mamá mía no te sabe decir cinco palabras en inglés. Por eso es que te daba tu pecosada porque yo no entiendo la indústima. Tú no sabes hablar español. Vamos a esta juventud a esta juventud moderna que viene ahora. Uno coge toda chiste, ¿verdad? Pero es triste la situación. Chileta, ponte serio, hermano. Ponte serio, Yaño. Oye, tú sabes lo bueno cuando tú te sientas ahí en una mesa con todos esos verdugos y tú le puedes contestar directo a tú. No tienes que preguntar de qué está al lado. Vamos a despedirnos ya para que Nicaragua no vaya a tirar de nuevo a decir como el B-Papi, como el B-Papi y tú sabes. Parece que le tienen una payola puesta ahí. No, mucha gente. Es verdad lo que estás diciendo. ¿Quiénes son? Seguen o el B-Papi porque el B-Papi de Pedro Martínez son la representación prácticamente ahora mismo de los americanos. Dejémoslo ahí hablando, Añera. Por eso fue todo. Hay más peloteros. Hay más peloteros que hablan inglés. Tati Jr. Gracias a la gente de Cocina Latina. A la gente de E.T. Transportation. Imagínense que todos viven en Blau Indre. report. A mí muchas gracias. Puro brand. Puro brand. La gente. Dura, en pedura. Y el Tito en Grocery. Muchas gracias. Tito de Lee en Grocery. Con lo que debiera dejar de comer. ¿Y quién más que me da? Pino, negra cola. Ah, yo pensaba que era un vino que se hizo solo. ¿Usted se imagina, hermano? Que usted pide de que dame dos platos de inglés. No, no, no. Pino negra cola. Pino negra cola. Pino negra cola. Pino negra cola. Pino de prenda. Ah, pero ahora me estás dejando solo. Gracias a toda la gente que está ahí. Váyanse a patreon.com slash puro show. ¿A dónde? ¿A dónde? Patreon.com slash puro show. Patreon me suena a mí como que un patio grande con mucha gente. Pátenlo. Patreon. Aquí estuvo el chilete. Aquí estuvo la grapola. Aquí estuvo el prenda. El maestro. El original. El muro. DJ Chucky. El hermano Sonny Flow. El sensei. El sensei. El hermano Lu allá atrás. Y en cabina, en cabina. El Lu. Lu la vitrola. La vitrola. Ya lo sabe, mi hermano Lu. Muchas gracias por todo este trabajo. Se está viendo diferente. Muy bien. ¿Por qué le decían el sensei a la tipa, al tipo de la tortuga ninja? El sensei. Ah, porque era como el director. Tú sabes. El maestro. Enrique Segoviano. El sensei es maestro. ¿Sensei es maestro? El sensei es maestro. Ay, el choqui, sensei es choqui. Porque si son cuatro tortugas y el ratón es uno, son cinco. No, sensei. Seis cinco, hermano. Tienen que... Y la mujer, la mujer, la mujer. Wi-Fi, Wi-Fi. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? No, y la prenda dijo, Vique, ¿por qué así Wi-Fi tiene como tres toallas? ¿No han inventado? ¿Cuál es que no han inventado? El Wi-Fi. El Wi-Fi. Ay, Dios. Los señores, perdónenme. Pero estamos tratando. Muchas gracias a toda la gente que estuvieron por aquí. También pueden seguir losradio.com y si ustedes quieren hacer un episodio o algo parecido como lo que estamos haciendo aquí, losradio.com, losradio.com en la web. Con el estómago vacío. Uy, 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 muchacho. Muchacho, y lo hicimos. Súbeme esa vaina, un chico ahí. Déjame hablar, chico. ¿Qué tiene banda? ¿Qué te rica el cuero? ¿Y yo cómo no tengo? ¿Qué te rica el huevo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La mujer que vaya. Oiga esto, maestro, maestro. Oiga esto, maestro. Tiene que dejarse. Mámele un lateto. Yo estoy pagando. Ey, ey, ey. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Pa' que el matrimonio no le dure poco. Pa' que el matrimonio no le dure poco. A la mujer suya. Mámele ese tonto. El tonto. Coño, no me digas a mí que no. La mujer que amaba a mí me votó. Oiga esto, maestro, maestro. La mujer que amaba. Y era porque yo. Ajá. No se lo mamaba. Mamaba. Si con tu mujer. Oiga esto, maestro. No tienes problema. Ajá. Si con tu mujer. ¿Qué pasó? No tienes problema. Esta misma noche. Mételo en sañar. Ellos tienen el control. Oiga. Oiga. Mortal. Humano.